Le digo, es que tal, tal político, este, le dio un contrato a, a un amigo de él, pues yo le digo, wey, pues, pues yo le paso a jales a mis amigos también, o sea, porque tienes confianza con ellos, ya tenemos de corrupción a nuestro pedo, ¿verdad? Pero, pero, si yo tengo la oportunidad de ayudar a alguno de mis amigos, si me está yendo bien, y tengo la oportunidad de ayudar a alguien de mis amigos, pues lo voy a ayudar, y me acuerdo porque ha sido de los, de los almuerzos más deliciosos que he probado en toda mi perra vida. Por hacerlos el fuchi. No, no mames, wey, o sea, cocinar a una señora impresionante, me acuerdo perfectamente de qué fue, fue unos huevos, no sé, de, de rancho, fueron unas papas doradas así, aplastaditas, y luego las doró la señora de manteca, wey, y nos dio un café, y yo estoy casi seguro que ese café tenía mota, wey, casi seguro, wey, porque tenía unas pinches hierbas, wey, que, que, te, te daba para arriba con madre el café, wey, y salía con madre, que Mexicali es la china mexicana, ¿verdad? O sea, Mexicali es este, eh, eh, que tiene una gran población, eh, de los chinos, y tú sabes, el platillo típico de Mexicali es la comida china, wey, entonces, hacia ese punto, entonces, es algo muy padre, muy curioso, que no pasa en otras ciudades. Hay una creencia medio pendeja que decía que no, o sea, un pit sucio es un pit sazonado, o sea. Ajá, sí, o sea, está como uno de los restaurantes que reutilizan la grasa porque le da el sabor. Sí, pero es que no, es que, es que esa grasa que está en el ahumador es la que le da el sabor. No es cierto, wey, está sucio tu pinche pit, wey, limpia la chingada, wey. Bienvenido, bienvenida, o bienvenide, a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita, y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago, y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy tenemos el gusto de tener aquí a Luis Rivas. ¿Cómo estás? Comadre, muy bien. Gracias por la invitación, primero que nada. No, no, gracias a ti por asistir. La verdad es que sé que, bueno, según yo, tienes una agenda apretadona. Sí, pero pues... Como te he visto en lo que te he investigado y todo eso. Pupo este viaje también de Chihuahua, pero fue muy divertido, la verdad, estar aquí con ustedes aquí en... ¿Te gusta Chihuahua? ¿Cuándo fue la primera vez que viniste? Vine, yo creo que hace unos tres años, antes de pandemia, este, tomé, precisamente desde tu natal, Mochis, tomé el chepe. Ah, ok. Fue pasar año nuevo, allá casi mi cuñado en los Mochis, este, y el día primero agarramos el chepe, tuvimos mi hermano y yo una semana ahí en la sierra con los ramburis, y nos quedamos aquí en Chihuahua dos días nada más para una vez de turistear y ya tomamos el vuelo a Monterrey. O sea, ¿no conocías la ruta del chepe? No. ¿Fue tu primera vez? No, y luego, tomamos el primero de enero, yo esperaba que hubiera nieve, verdad, así, el darrio mexicano, pero no, no me tocó, pero estaba frío para su madre, pero muy chingón, muy padre. O sea, ¿pasaste año nuevo en Mochis, entonces? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿querías conocerlo? ¿Le tocaba a tu familia? Porque una, porque el chepe se llega como a las cuatro de la mañana, güey. Ah, ok, o sea, el plan era conocer el chepe directamente. Sí. O sea, no era pasarlo en Mochis. Sí, cuñado, te quiero mucho cuñado, pero... Pero no hay nada que hacer en Mochis. Sí, sí, pero pasamos bien con ellos. Fue padre, estaba mi cuñado, mi hermana, la familia de ellos, este, y luego ya, de ahí, de ahí madrugamos y ya nos fuimos para el chepe. Pero en Mochis he estado como unas dos, unos tres, cuatro veces he estado en Mochis, este, por mi cuñado, ¿verdad? Entonces, no conozco nada, pero porque no me voy a comer, güey. Pues es que no hay nada más que sea más que comer en Mochis. ¿Qué opinas de la comida de Mochis? La verdad es que son de las cosas de Sinaloa que más, como que salen del estándar. Ajá. Porque, o sea, tengo entendido que en Monterrey la carne asada es lo que más se suele verbalizar, ¿no? Alrededor de toda la nación. Que es como el... La calidad de la carne asada está en Monterrey, fácil. Sí, pero pasa carne, ¿verdad? Sí, pasa carne. Como que es la más costumbre, o sea, fuera de que... Sí. Las cosas que dicen, ¿no? De los primos y todo eso. La carne asada es lo segundo. Lo de los primos, pero en Cádereita. ¿Todavía es cierto? Sí, la gente de Cádereita y de Allende, los Tames, Tames, los Cavazos, Cavazos. Toda esa raza que se suena enojada, pero usted sabe que sus papás son primos, güey. Entonces, tienen un apellido, es muy común, pero ya... Normalmente rey, pero sí como que... En ciertas zonas. Ok. La gente que quiera mantener el estatus... Sí. ¿Suele tener esas prácticas todavía? O los pinches, los Garza, Garza, güey. Esos tipos que... No sé si sean primos todavía, pero... Que totalmente se mantienen muy cerrados por el tema de dinero, güey. Pero... ¿Quién sabe? Eso no sé, ya no me voy a meter con ellos, pero... Pero ustedes saben quiénes son. ¿Quiénes son? Este, pero... Sí, este... Ajá. La gente que queda por este lado de rancherías y eso... Pues yo creo que sería muy común. Yo... Sí conozco una pareja que sí dice... Mi prima, güey. O sea... Ah, bueno, güey. Prima de la primera línea de sangre. No sé qué línea de sangre, güey. Ah, ok. Los hijos se ven medio raros. Nada, nada. Somos metidos en pedo, güey. No, pero o sea... Está eso y luego está la carne asada. Sí, la carne asada. Y en mochis lo que se destaca son los mariscos. Los mariscos. Fuera de Sinaloa es lo que más elogia, ¿no? La comida. Ajá. Que donde te pares está bueno a la hora que te pares. Sí. Y los mariscos. Sí, la comida está buena. Entonces no sé qué opinas acerca de mochis. Y los pinches... ¿Cómo se llaman los chus? Unos potecitos que hay que comer allá en los mochis. Con pan, con chocolate y un hueco más arriba. No sé si sea cosa de mi cuñado, ¿verdad? ¿Los qué? Chus, creo que se llaman. Chus. O chus. Algo, güey. Pero es una bolita de pan. Ajá. Trae como que chocolate y luego relleno con queso crema, tal vez. No sé. Ni idea. Pero podemos buscarlo. Y yo soy de los mochis. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. A ver. Chus. O sea, C-H-U-S. Yo creo. Pone chus, mochis, o Sinaloa, no sé. Chus, mochis. Vamos a ver si hay. No tengo ni idea. No, no sale nada. No, sé por la madre. Es cosa de mi cuñado, ¿verdad? Sí, me siento de mi cuñado. Pero, o sea, es como... Se mercadiza. Es como artesanal. Dejá de preguntar a mi hermana. A ver, vamos a buscar las fuentes. Porque chus no... ¿Dónde lo compraste, es más? Mi hermana se lo hace a mi cuñado porque son cosas de Sinaloa. Ah, ok. Que se supone que lo encuentra en Monterrey. No, entonces sí, para hallarlo o no. Chus. Oye, ¿cómo se llama la chingada? ¿Qué les trata vos los chus o chus? ¿Cómo se llaman las pinches bolillas con chocolate? Ya, estábamos acá. A ver, si pongo bolas con chocolate. Bolas con chocolate. Nada, sale un pinche negro. Mochis. Estos. ¿Cómo? Mochis. Ah, pues es que... No sé, güey. Los mochis, güey. Sinaloa va a poner para no fallarle. Chus. Uh-huh. Ahorita nos encontramos, Raza. ¿Te acuerdas? Haz cuenta que es como un pan como este. Ajá. Pero arriba trae chocolate y de relleno. Ahorita... Me siento bien inculto. Yo siento que yo debería saber eso. ¿Quién sabe? Es como cuando me preguntaste lo de... Chamoy. No, no, no. No el chamoy. Me dijiste otra cosa. Un exponenciador. El harí. El harí. Ajá. Creo que... Bueno, vamos a hablar de temas culturales, ¿verdad? Pero Los Mochis tuvo el primer ingenio azucarero del país, ¿no? Se supone. El ingenio azucarero. No sé si primero, pero sí sé que tiene bastante... Dio, que ahorita ya no existe. Sí. Sí, era un... A ese sí me tocó ver. Me gusta ver todos los temas de historia de las ciudades. Y Los Mochis era como que la parte histórica, el ingenio que tenía la historia. Ya está abandonado. Creo que lo hicieron como... No sé, un parque igual, pero estaba bonito todo verde. Bueno, estaba abandonado. Está abandonado muy bonito, pero... Sí, sí, sí. Es como el aredo de aquí. No, ¿cómo se llama? La que está... El club que está abandonado. Que está como... Donde hay unos... Como tubos gigantes. Me platicó Adriana que ha ido a esos lugares. A ver, compadre. ¿Cómo que luego tú sabes? A ver, a ver, a ver tú. A ver tú qué sabes. Bueno. Para la gente que no sé, pues está aquí Darío. Darío. Alias Pansón Tuvo. Acompañándonos. Patrocinador oficial de este video. Sí. Nuestra fuente confiable información. Nuestra fuente... A ver si sabes mucho de Chihuahua. Sí, a ver, pero Diego. ¿Pero cuál patio? No, no es un patio. Es como un club que está abandonado. Que está más por el sur. A ver, a mí me confundieron. Un club con tubos largos. Ajá. A ver, ¿qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? Ya se puso turbio. Sí. ¿A dónde vas Darío? ¿A dónde? Yo no, Adriana. 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 Adriana, ¿qué está pasando? Pues bueno, sí. Y también una disculpa, o sea, estábamos grabando un domingo, estábamos bien madreados todos. Sí, un domingo a las 10 de la mañana. Sí. Me acabo de... Este... Yo puse mal, me darme, no la puse. O sea, la programé y luego no le piqué. La pusiste en la calculadora, ¿no? Sí, está bien mal. Y luego Darío, ya, güey, ojo. Ya, pero por eso estamos medio madreados, ¿verdad? Pero aquí estamos. No, pero sí, o sea, en general te gusta investigar de la historia de las ciudades o de la historia de la comida en las ciudades. Bueno, en general, a mí me mama un chingo la historia en general. Este, obviamente la historia de México me gusta bastante. Yo creo que, bueno, de... Tanto de Tlatuanes para acá, no son chingos, ¿verdad? Pero, este, la historia de la independencia, la que más me gusta es la historia de la revolución. Yo creo que por la cercanía con los tiempos de nosotros. Y por eso, cuando venía para acá con Darío, le estaba preguntando a todo, güey, pues aquí fue la cuna de la revolución. De la revolución del norte, ¿verdad? Con la división del norte. Y yo creo que hay cosas para ver, aparte de la casa de Villa, que ya fui. Este, le digo, en, no tanto en Chihuahua, sino en pueblitos alrededor. Pero, pues, sabes que nosotros, en el tema de preservar cosas culturales, pues fuera de las capitales no hay mucho, muchas cosas, ¿verdad? Mucho que ver, ajá. Y eso que aquí, pues, aquí hubo muchas batallas, ¿verdad? Sí, sí, está el Palacio de Gobierno, que tiene muchos murales que relatan ciertas historias, como la tienda de raya, este, las cuestiones del día del trabajo también. Aquí estuvo Hidalgo preso, ¿no? Sí. Aquí estuvo Hidalgo preso. Benito Juárez también, hay un museo. ¿Eh? Aquí le dieron cuello. Aquí le dieron cuello. Aquí estaba su carcelero, el señor E. Ocampo. Ándale. Y, pues, la división del norte, en su momento, no estoy seguro si fue el ejército más grande de toda América, pero sí fue el ejército más grande de toda América Latina. Y ya no sé si del mundo, pero en su momento, ¿verdad? O sea, era un monstruo. Entonces, todo este tipo de cosas históricas se me maman, güey. Y yo, por mí, me metería en los ranchos a ver una casa. Sí. Aquí vivió X, pero con ganas. Eso me gusta mucho. ¿A raíz de qué? No sé, güey. ¿A qué crees que se debe? Este, pues, siempre como que cosas así antiguas me gustan. Por ejemplo, como todo, buen persona sin que hacer, de repente me metí en temas de que me metí mucho a investigar los de la Segunda Guerra Mundial, cosas así. Y luego dije, bueno, ¿qué estaba pasando en mi país durante la Segunda Guerra Mundial? Y el arte de investigar, y sea, bueno, o sea, veníamos de chingos de guerras. O sea, el país venía todo golpeado, desde la independencia hasta, pues, prácticamente después de la Revolución, México estuvo en guerras. O sea, siempre estuvo en conflictos. Pues, estaba todo golpeado al país. Bueno, tú puedes ir a meter a los chingazos y aquí también estás tomadreado. Entonces, me fui por ahí y empecé a meterle más y más. Y, por ejemplo, Nuevo León. Nuevo León tiene mucha historia, pero como que a la vez siento que en Nuevo León estamos un poquito alejados de todo. Y, este, no resaltamos todo lo que hay bueno en Nuevo León. Por ejemplo, también por ahí leíeron a algún lado que decían que cuando fue la invasión americana, la batalla de Nuevo León de Monterrey se ganó, pero pensaron que se perdió. Entonces, se replegó el ejército a la Ciudad de México y le dieron chance a los gringos que se regruparan y ya nos metieron en la chagra, ¿verdad? Pero, o sea, cosas raras. Pero, bueno, por eso hay que investigar, ¿verdad? O sea, porque una vez te dice una cosa, te dice otra cosa. Y por eso es el proceso de investigar y conocer lugares. O sea, conocer lugares donde han habido batallas históricas, cosas así. Y que dices, güey, aquí murió un chingo de gente por lo que somos ahorita, ¿verdad? Y muchas cosas que hay un podcast que me gusta mucho que se llama La Verdadera Historia de México de Urus Radio. Y el doctor que da el podcast me gusta mucho que dice, güey, recuerden todo lo que hemos pasado para estar aquí. Porque de repente dicen, no, es que estaríamos mucho mejor si tuviéramos, no sé, un emperador. O sea, cosas así, otra cosa, ¿verdad? Una dictadura. Sí, otra dictadura, ¿verdad? Ya pasamos por cosas así, güey. O gente que empieza a defender los monumentos de dominio público, ¿no? Que dices, güey, o sea, todas esas cosas son, son... Para empezar, son historias y muchas de esas figuras que nosotros veneramos como nación. Porque el mismo gobierno te inculca a generar una empatía con esos personajes. No son realmente los personajes históricos, arrespetados como eran. Y tú estás defendiendo algo que ni sabes cuál es su trasfondo. Cuando lo que se está tratando de hacer es manifestar para un bienestar mejor. Como lo que pasa en el feminismo actualmente. Que pues están usando estos monumentos, estas estatuas, estas instituciones públicas. Para vandalizarlos. Para precisamente lo mismo que quería la gente cuando invadía las cosas de propiedad pública en ese entonces. Sí, sí, porque realmente los cambios fuertes que se han hecho no se han hecho a base de abrazos, ¿verdad? Ajá. Entonces se entiende por qué hacen las cosas. Y también te pones a ver, muchos de los personajes que tenemos ahorita los hicieron para crear una cultura nacional. No tanto porque realmente fueran tan buenos o lo que sea. Sino por el simple y simple hecho de que cuando estábamos reconstruyendo la nación. O tratando de construir una identidad como mexicanos necesitaban símbolos para poder identificarnos o unirnos todos, ¿verdad? Una cosa que se me hace muy padre el comentario es cuando comparaban la relación de Villa con Zapata. Que decían, venían de dos mundos diferentes. O sea, Villa de aquí del norte, que hay un chingo de tierra disponible. Chihuahua no está enorme. Y Zapata en el sur, donde ya todos estaban bien apretados y donde el asentatario le decía a la gente. Ustedes no tienen tierras. Si quieren sembrar, siembren en las macetas. Entonces, cuando Zapata y Villa se conocen, se comenta que no hablaban el mismo idioma. O sea, porque no se entendían. Ok, no porque fuera el idioma distinto. Exacto, porque Zapata decía, es que queremos las tierras. Y Villa, pues hay chingo de tierra, güey. O sea, agárralas, pues venía de Chihuahua enorme. Ajá, vacío, güey. Es lo que sobra, ¿verdad? Entonces, no se entendían por esa parte, pero qué parte, qué chido, que a la vez ungeniaron. Y es parte de lo que yo veo como mexicano. Lo he platicado con Darío en estos días. Realmente, como mexicanos, yo como regio, siempre soy de regio y soy mexicano, ¿verdad? Porque hay esas regias que dicen, no, yo soy de Monterrey, pero México, como que no, no mames, güey. Ok. No mames, güey, primero en la nación y luego ya todo lo demás. Este, y le digo, pero sí, está padre ver, como me ha tocado viajar bastantito dentro de México en estos últimos años, la diferencia entre las personas, o sea, entre la gente del norte, o sea, la gente de, vamos a decir, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, excluyendo Tijuana, que son, son a toda madre, pero son otro rollo. O sea, sí, como que la gente la bajas. Esa parte de Tijuana. Sí, o sea, la gente de Tijuana, eso viene a toda madre, pero tienen una forma de ver las cosas un poco distintas. Me imagino yo por la cercanía con ciudadanos grandes como San Diego, que está pegado a la frontera. Entonces... Pero distinta a ver las cosas, ¿en qué sentido? A que son como más, sí son como que muy americanizados, pero tienen su propia identidad como mexicanos. Este, no sé, Tijuana yo lo veo como, como... ¿Sientes que no tiene una identidad propia? Que es una conjunción de identidades. Sí, son tijuanenses, ¿verdad? Pero son así como que una mezcla muy cabrona, porque estás, tienes San Diego pegado, Tijuana, y luego tienes, este, Rosarito, Ensenada, Monsaco, porque todos son muy pegados, y son una zona con, con chingo de cultura, o sea, es el San Diego que es la zona con más cerveceras de Estados Unidos. ¿En serio? Sí, si no es San Diego, como tú conoces, pero San Diego creo que es la más grande. Y luego todo eso permea acá al lado mexicano, donde tienes la zona de Tijuana y Mexicali, y luego todavía esas zonas, o sea, como Mexicali, que Mexicali es la china mexicana, ¿verdad? O sea, Mexicali es este... Tengo una gran población de los chinos, y tú sabes, el platillo típico de Mexicali es la comida china, güey. Entonces, hacia ese punto, entonces, es algo muy padre, muy curioso, que no pasa en otras ciudades, porque, por ejemplo, Ciudad Juárez tiene al Paso, pero no siento que esté tan, tan... Americanizado. Sí, o tan homogenizado el Paso con Juárez. Y los tijuanenses sí lo veo más, más, este, pegados con San Diego, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, entonces, en Nuevo León, pues con Texas, muy tejanizado, sobre todo Monterrey, porque a nosotros nos queda más cerca ir a San Antonio que ir a San Luis Potosí, que es el siguiente ciudad grande al sur de México. Porque dices tú, no, pues Saltillo, pero pues Saltillo es una colonia más en Monterrey, prácticamente, ¿verdad? Aún más para ir yo de mi casa a Escobedo, que de mi casa a Saltillo. Saltillo. Entonces, este, pues no contamos Saltillo, pero, este, y luego está, por ejemplo, que la zona de la Huasteca, que es lo que practicaba con mi compadre Borrecito, que tiene una cultura gastronómica muy chingona, pero no se ve explotada, güey, porque al ser puerto, pues va a llegar muchas cosas, este, y tiene diferentes cocinas, diferentes técnicas, diferentes ingredientes, que es la parte que también me gustaría más conocer, junto con Borrecito, porque no está tan explotado. Y luego, ahorita en los viajes, me tengo que ir, por ejemplo, a, fui a Veracruz hace unas semanas, la comida de Veracruz, obviamente, distinta a la comida en el norte, muy rica, este, y ves todo, aquí más bases de, este, cosas más, más frescas, algo tan simple, como los frijoles, los frijoles estaban buenísimos, güey, pero cosas más, más, más frescas. Igual en Tabasco, en Tabasco, cuando ves muy rico, lo único malo de Tabasco es la humedad y el calor, o sea, estás a cuarenta grados con setenta y cinco por ciento de humedad. No mames. Es una cosa que digo, ¿cómo, cómo viven ahí? Sí. Y luego se, se, se baja el sol, se baja el sol, güey, y salen como diez millones de moscos, güey, entonces, no entiendo cómo la gente vive en Tabasco, pero está muy padre, o sea, bien verde. Ya no me sentí en los mosquitos. Sí, ya, güey, tiene como cocodrilo, yo creo, porque está muy cabrón. Y así va, va, va recorriendo los estados, obviamente, pues, el centro, centro, llámese Ciudad de México, el Bajío. A mí, una zona que me gusta mucho para mí es Querétaro. Querétaro, aunque ya creció mucho, ya no es el Querétaro de hace unos seis, ocho años, que a mí me encantaba. Ya Querétaro capital, este, creció bastante y... O sea, ¿por qué ya no te encanta tanto? Porque ya es demasiado tráfico en Querétaro, güey. O sea, va a toda la, creo que es la cinco, se llama la calle, güey. Este, está a su madre, güey, o sea, es impresionante de tráfico. Me gusta mucho la zona, este, bueno, también me gustaba porque mi mamá que me quedaba en la zona norte, que es una zona de Querétaro, y está muy bonito, pues es una zona de Querétaro. Y tenías la opción de ir al centro histórico. Me gusta mucho el centro histórico de Querétaro. Tiene mucha tradición en cuanto a leyendas, como todos los centros históricos, ¿verdad? Sí. Este, temas también de la revolución, este, entonces, y todo el Bajío, todas esas áreas. O sea, está padre porque fue la coronela de la independencia, este, y todo está cerquita, güey. Vas a San Miguel, este, vas a Dolores, vas a Querétaro, o sea, ahí todo está 30 minutos, 40 minutos uno al otro. Entonces, en dos días puedes recorrer una ruta importante de la parte de la independencia, ¿verdad? O sea, entonces, esa es la parte que me gusta, que está en el centro y tiene un chingo de historia. Este, acá tienen ustedes todo el tema de lo de la revolución y para atrás, por ejemplo, por lo menos en Nuevo León, pues fueron pueblos nomás los que se establecieron en Nuevo León al final. Entonces, no hay tanto, es como que para atrás de que, como el centro que pida a mí, cosas así. Pero, pues, es parte de lo que nos tocó, ¿verdad? Por el clima desertico que tenemos. Sí, por todo, hay que adaptarse también. También, algo que he platicado con Adriana era que dentro de la historia de México como institución, ¿no? Como de las, por parte de la CEP para empezar a generar el patriotismo en los niños, que yo no veía una actualización ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30 años de cómo se enseña ni de qué se enseña. Y algo que me llama mucha atención que dices de Monterrey es que no sé en qué sentido habrá afectado en la historia de México el narcotráfico por esos rumbos y por qué no se está enseñando si la verdad es que el narcotráfico tiene una importancia en el país, en la cuestión histórica, pues, desde hace mucho tiempo, me imagino yo. Pues, mira, realmente el narcotráfico tal cual que yo recuerdo, como en Monterrey, en Nuevo León, cuando se puso más cabrón, fue antes del 2009 o 2012. O sea, es muy reciente todavía. Y todavía está sucediendo. Entonces, un tema que está, un tema dedicado, que todavía está, un joven que todavía está sucediendo. Entonces, este... ¿En 2010 fue con lo que pasó con los Zetas y eso? No me acuerdo cuándo empezó. O sea, esos años repasaron cinco cosas. Fue cuando también fue lo que mataron los estudiantes del TEC. Este... Obviamente, en Monterrey no podíamos salir después de las ocho de la noche, güey, cosas así. Fue cuando estuvo más cabrón y luego ya, gracias a Dios, se compusieron las cosas. Pero sí, es tema muy reciente y que todavía continúa, la verdad, que todavía continúa. Nuevo León, gracias a Dios, ahorita creo que está decentemente bien. O sea, no estamos como estábamos en esos tiempos. No estamos con Jalisco ahorita. Sí, Jalisco, no sé si cómo es Tébol de Raza, pero... Este, sí, este... Vaya, nosotros lo vemos en que... Me acuerdo que duramos, ¿qué? Dos años sin poder ir al rancho de nosotros. Ok. O sea, no podíamos ir a Linares. Este, mi papá iba a entrar por salida y luego decían de que no, váyanse en otro carro, o sea, que estaba muy, muy cabrón. Y las cosas mejoraron enormemente después de eso, ¿verdad? Y luego, como todo, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Este, pero... Pero es en Monterrey, en la nación, ¿qué te ha tocado a ti experimentar en cuestiones de historia y de importancia que ha tenido en el progreso de México, tanto como en el... No sé si es lo contrario, progreso. La única referencia que yo haría es que cada 100 años en México hay un evento importante. Ok. En el 1810 fue la independencia, en el 1810 fue la revolución y en el 2010, pues, la guerra contra el narco. Entonces, es lo que nos está tocando. Este... ¿Y ese patrón cómo lo...? Pues, porque se sabe, bueno, o sea, bueno, pero fíjate... O sea, tú lo tomaste, o sea, tú lo tomaste en una referencia o fue... Sí, o sea, fue como que, o sea, qué curioso, o sea, porque fuera... Ah, fue observación tuya. Sí, que en 1810, estábamos empezando con el tema de la independencia, en 1810 empieza la revolución, porque realmente la revolución no termina, o sea, nosotros no celebramos el fin de la revolución, celebramos como que el inicio de la revolución. La revolución termina como en 1919, creo, por ahí más o menos, porque fue Porfirio, pero Porfirio realmente se va a los ocho o nueve meses de que inició la revolución y se queda Madero, pero el pedo es que Madero, llega Madero y luego Huerta lo traiciona y luego se va contra Huerta, que pelea Villa, Zapata y Carranza, creo, contra Huerta, quita una Huerta, se queda Carranza y luego Villa y Zapata, creo que quita la Carranza, o sea, son cinco años que se pelea, o sea, no se termina, la revolución no terminó, cuando se fue Porfirio, que era el... La imagen principal de la revolución. Sí, el deber ser, ¿verdad? El por qué. Porfirio a los ocho meses se... Creo que, si mal no recuerdo, tómalo como comentario de un pendejo, ¿verdad? Porque no estoy simplemente de acuerdo, pero creo que cuando Porfirio Díaz pierde Juárez, que fue, o sea, como un cuarto por ahí, o sea, una ciudad del norte, o Juárez, Zacatecas, no me acuerdo. O sea, que todavía no ha perdido la Ciudad de México, sino perdió una batalla así y dijo, no, ya sabes qué, güey, aquí le dejo porque no quiero que el país se ensangrentara, güey. Y él sabía, o sea, él sabía de lo que se venía, porque cuando él se va, le dice, este Madero acaba de soltar a un tigre, a ver si lo puede volver a amarrar. Y es donde viene todo el desmadre de la revolución, que tarda chingo de años. O sea, no se acaba con Porfirio. Entonces son... Ahorita estamos en una etapa en que va a ser un desmadre, no sé cuantos años, güey. O sea, y el problema es que son muchas cosas, ¿verdad? Entra un grupo por acá, otro por acá, otro por acá, o sea, no siento que se vaya a acabar pronto, ¿verdad? No, la verdad es que no. Y más con el sistema de democracia que se tiene aquí en el país, que lo comparamos con Estados Unidos y allá tienen republicanos y demócratas. Entonces allá estás seguro de que al menos más de la mitad de la población está votando, está decidiendo quién lo va a representar, ¿no? Y aquí, como no hay dos partidos, aquí hay que cinco, diez, más los independientes. Entonces es más probable que gane alguien con 30% cuando ni siquiera la mitad del país es la que está decidiendo que esa persona represente todos los ideales, ¿no? Sí, aquí yo creo que lo que nos pega más sería el tema del abstencionismo. Como tú dices, o sea, si del 100% de la población vota el 50% y del 50%... Lo que me gusta de aquí es que, aunque independientemente del partido que sea, no me importa el partido, cualquier cabrón puede... Ya es ahorita, güey, salen partidos por debajo de las piedras, güey. Sí. Entonces empezar su partido y tiene más posibilidades de postularse y llegar a un cargo. Este, lo vemos ahorita... A mí me llama mucha atención, por ejemplo, ahorita en Nuevo León que está muy fuerte el Movimiento Ciudadano, porque el Movimiento Ciudadano, pues no existía hace, no sé, 10 años, güey. O sea, creció muy rápido, güey. Y si lo ves... Sí, pues yo lo conocí a partir de Samuel García cuando estaba postulándose para gobernador. Sí, yo me acuerdo cuando... ¿No para cuál fue él antes? Senador. Sí, yo me acuerdo cuando empezó Samuel, empezó Samuel para senador, que el Movimiento Ciudadano ya existía. Y luego entra Samuel y entra Colosio, creo. Y son como que... Que le levantan. Entonces, este... Y dices, pero güey, antes de eso... Ah, porque según yo recuerdo Movimiento Ciudadano decía, ¿Tú eres ciudadano? ¿Te quieres postular? Vente con nosotros. O sea, no más... Ok. O sea, abrió puertas para la gente que... Sí, abrió puertas para Ciudadanos. Estaba mucho ese concepto. Ahorita no sé si lo siguen haciendo. Ya es un partido muy grande. Ya desconozco cómo siguen, ¿verdad? Pero lo padre era que, pues, históricamente nada más tenemos PRI, y luego PRI, PAN, y luego PRI, PAN, PRD. Y luego así, o sea, y luego se fueron dividiendo. Entonces, lo que sí me gusta es que hay muchos... Sí hay muchos partidos, más tal vez el que debería, pero sí se... Hay muchas voces diferentes, este... Hablando. Me imagino que viene el país, ¿verdad? Sí. Y luego ya pasan cosas raras, como desde que decimos... Oye, ya tenemos a tres partidos que se la pasaron peleando, güey. O sea, y ahora son bien compis. O sea, y otros partidos random. O sea, ya pasan cosas muy raras, ¿verdad? Pero bueno, o sea, a mí lo que me gusta es aparte de que se puede haber representación de muchas áreas. Ok. Por ejemplo, ves ahorita gente en la Cámara de Diputados, o sea, que... Oye, es gente indígena, que tal vez su voz no se escuchaba. Ya tienen acá a alguien representando, o empresarios, o sea, gente de todos lados. Eso es lo padre, lo que hay de diversidad. Y ya que se eligen las mejores personas, se postran las mejores, es otro tema. Pero por lo menos la base ahí está, ¿verdad? De que se puede acceder, puedes tú ir a buscar un garro público. Esa parte se me hace muy chingona. Ya quién gane, quién quede, qué haga después. Y otro tema aparte, ya... Cosa de humano, ¿verdad? Y eso depende de otros factores también, o sea. Sí, sí, ya las personas, los partidos de los intereses. La corrupción. Sí, sí, ya. Y eso es tema de cada quien, ¿verdad? Entonces, y muchas veces decimos de que... Bueno, yo lo veo, digo... Por algo yo no soy político, ¿verdad? Pero yo digo... Bueno, es que tal político le dio un contrato a un amigo de él. Pues yo le digo, güey, pues yo le paso a dejarles a mis amigos también, o sea. Sí. Porque tienes confianza con ellos. Ya tenemos la corrupción, nuestro pedo, ¿verdad? Sí. Pero si yo tengo la oportunidad de ayudar a alguno de mis amigos, si me está yendo bien, y tengo la oportunidad de ayudar a alguien de mis amigos, pues lo voy a ayudar. Ya temas de corrupción es cuando se desvirtúa el asunto, ¿verdad? Sí. De que le voy a decir a mi amigo que le entre, pero dame un 20%. Ahí está mal, ¿verdad? Pero... Pero en teoría, ¿qué tiene de malo que apoyes a alguien si sabes si está capacitado? En este... Exacto. En el mejor de los casos, ¿verdad? Exacto. O sea, tampoco le vas a ceder el puesto a alguien que no sabes quién es solo por la relación de familia. Sí. Supongamos que yo fuera, este, presidente de la nación. Pues me voy a poner a Darío de director de comunicación y transporte, ¿verdad? Ajá. ¿De qué le pondrías a Darío? De comunicaciones, güey. O sea, algo que sabes que sabe. De comunicaciones. Sí, sí, sí. ¿No hay algo como en el tema gastronómico? Sí, sí, también. Ahí lo pondría así. ¿Qué puesto público hay de gastronomía? Sí. Debe haber algo de desarrollo cultural. Sí, algo de desarrollo cultural. Sí, pero sí. Pero no lo vas a poner en una área que no le pertenece. Sí, imagínate. Darío, director del IMSS. Pues no, güey. O sea, es cuando la gente la caga, güey. Entonces, este, no veo nada de malo que postura tus amigos, tal, eso. Nomás que sean los indicados, que traigan algo, ¿verdad? No por comparasgo, a huevo meterlo. Entonces, esa es la única parte que yo vería. Negativa, en ese sentido. Pero lo demás es como que, si tu amigo te fue bien, que eso sea tu amigo, ayúdalo, güey. Mientras no esté robando, no esté chingando, no sea un pendejo en un puesto y tal, güey. O sea, no, no, no puedo hablar. En un puesto, o sea, dejámoslo así. Sí, porque todos, todos a final de cuentas responden por un mayor puesto, ¿no? O sea, no hay que restar la importancia a la escala piramidal en los puestos porque es como... Sí, sí, lo que sea. Dependiente de todo. Sí, sí, sí. Tienes la oportunidad de ayudar a lo mejor, pero no, no, bueno, no perjudiques de quitarle un puesto a alguien que realmente ha capacitado. O sea, si tu amigo es una cuerda y es el mejor del mundo en esto, no tengo problema, güey. Ponlo, o sea, date. Yo vi mucho, también el problema en... ¿Qué es eso? Ya lleva como tres años eso. Que se empezó a mover lo de los porcentajes de hombres y mujeres en las empresas. Ajá. Que por ley tenías que tener tantas mujeres y tantos hombres. Ajá. No desconozco la proporción. Ajá. Una prueba, o no una prueba, sino como tratar de barrer un poco la ideología de que las mujeres no son igual de capaces que los hombres en ciertas áreas. Y lo veo como un daño colateral, si se le podría decir así. Yo creo que más que nada era porque sí es cierto. O sea, si hay empresas muy selectivas en que dicen, tienen que ser un hombre de a huevo. Pero ¿por qué, güey? O sea, no sé, güey. O sea, no ver por qué no puede hacer trabajo una mujer. O no más esto. De que yo no más contrato de cierta universidad. O de cierta edad. Sí, de cierta edad. O que no tengan hijos. Esa cosa así. Sí, ese tipo de discriminaciones, pues uno está bien. O sea, hay muchos casos de gente que... Por ejemplo, yo que me dedico al transporte. Aparte del tema del ahumado y todo eso, mi negocio principal es el transporte. Y obviamente, tener una carrera es fundamental. Ayudar un chorro, yo me gradué de negocios, el TEC. Y me ayudó un chorro, un chorro, un chorro. Pero, por ejemplo, para el tema de logística y operaciones, yo he visto gente de muchas áreas. O sea, de contadores, todo eso. Nada que ver con transporte, con logística, con importaciones, exportaciones. Que se van metiendo en el tema, se empapan y se convierten en los cracks. O sea, lo aprendieron muy bien. Entonces, esa parte sí que creo que... O sea, lo que vayas a hacer tú, un médico o un ingeniero civil. O sea, si hay profesiones que digo... Sí. Ah, huevo, que sí que tenerlo, por favor. La salud pública, sí. Sí, 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 que tengo, ¿verdad? No me voy a ir yo. Es que hay unos titulares en YouTube para ver cómo operar el corazón, güey. Sí, sí. O sea, cosas que pongan en riesgo la vida de alguien, definitivamente sí necesitan una preparación avalada por cierta institución. Exacto. Pero hay algunas que dices, no, el esquí lo puedes aprender y se puede desarrollar, ¿verdad? Claro. Entonces, dale oportunidad a todo el mundo. O sea, sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Y como le digo, o sea, es cuestión de que pase el tiempo para que se deje de tener este satanismo hacia las personas en general. Sí, sí, se va abriendo. Y que las mismas personas, las generaciones van cambiando. Entonces, no dudo que las generaciones que vienen abajo de nosotros van a ir mejorando muchos de los temas que ahorita se está trabajando. Como digo, imagínate, hace, no sé, 50, 60 años que estaba el tema de la segregación, todo eso en Estados Unidos y eso. Y ahorita, como han habido los cambios, aún sí habiendo racismo bastante y todo eso, pero la tendencia es que pues que vaya disminuyendo, ¿verdad? Sí. Entonces, eventualmente, supongo que se va a acabar. Vas a hacer. Y lo vemos hasta ahorita, o sea, yo, por ejemplo, estoy trabajando y no tengo un título profesional. Exacto. Sí, o sea, tengo... La ropa casual, o sea... Ajá. Y Darío peló los ojos. ¿Qué? ¿Me engañaste? No, no, o sea, terminé mi carrera, solo no he tramitado el título. Dame tu cédula. Sí, porque también las instituciones públicas se ponen más rigurosas cada vez con lo de la titulación. Sí. No sé, es un rollo, la verdad, todo el tema de la ecuación. Pero me llama la atención que, por ejemplo, ¿a qué edad te empezó a llamar la atención la historia en general? Porque, como te digo, la cuestión de, como niño, ver cómo enseñan las instituciones, qué te enseñan y hasta dónde se actualiza y cómo, aparte de eso, la, la, cómo se dice, la docencia. O sea, que los docentes tengan el afán de explicar a los niños para que se les quede grabado, ¿no? Sí. La verdad es que conozco muy, muy poca gente que le haya agradado la materia de historia. A mí me gustaba la escuela. En la escuela. ¿A ti te gustaba la escuela? Sí. En la escuela. Por, por... Yo me acuerdo que empezó desde, desde la, la primaria, secundaria. Pero creo que cuando, cuando dije, puta madre, me encanta esta madre, es cuando estaba en prepa que llevamos la clase de historia en México. Porque yo me acuerdo que teníamos unos maestros que te contaban la clase como si estuvieran practicando una historia. O sea, un, o sea, un, o sea, pero un cuento, ¿verdad? O sea, como un cuento, o sea, y está así que, a la madre, o sea, no, vaya, por lo menos yo era como que... Me lo estaban practicando y me lo estaba imaginando así de que la gente tiene los caballos y todo eso. Entonces, este, tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver quién te tocó de maestro. Este, porque obviamente, pues, en un libro lo podemos agarrar cualquiera, ¿verdad? pero el lograr esa conexión entre un maestro y un alumno por ejemplo, en la etapa de prepa que andas tú todo rebelde wey, todo así cara de culo wey, que no quieres saber nada de la vida wey que a un maestro llegue a conectar contigo de esa manera fue donde me llamó y me iba muy bien a materia de historia porque o sea, todo lo que me estaba platicando, todo se me quedaba y todo porque me lo estaba imaginando entonces me gustaba bastante eso y ya después, obviamente, ahorita está bien padre porque tenemos acceso a todo y está padre porque vas viendo diferentes puntos de vista sobre los mismos temas, o sea, quien considera por ejemplo a Juárez un héroe quien lo considera como una mierda de persona entonces, o sea los niños héroes por ejemplo que nunca existieron que si no existieron que se jugularon como 30 metros para caer donde dice que cayeron este, y luego te das cuenta de que de que si hay niños héroes pero por ejemplo hay niños héroes en Veracruz cuando fue la la ocupación americana no recuerdo exactamente el nombre del general pero había un común general en el puerto y cuando fue la intervención lo empezaron a defender ahí muere su hijo y estaban los cadetes de la academia naval y obviamente mueren cadetes y dices bueno, esos güeyes son niños héroes o sea, también entonces, vaya ya los de Chapultepec digo, son cosas de crear símbolos nacionales pero eso sirve más que nada yo creo que también para recordar a todos los niños héroes a todos los cadetes que lucharon en las pantallas que en vez de decir aquí hubo esto sí, yo no lo veía más como como este, Juan Escotia en específico, verdad sino como recordar a esos cadetes que realmente que nadie se acuerda de los otros nombres no más se acuerdan de Juan Escotia sí, güey, nadie se acuerda pero son a todos los los cadetes todos los los de las escuelas militares este que realmente dieron su vida por la nación y una forma de de honrarlos sería por recordar tal vez a uno en específico este pero que representa a todos los demás a todo el linaje de niños héroes en general cuando cuando también o sea cuando a Madero lo toman preso este venía con una escolta del colegio militar creo con o sea eran cadetes entonces también o sea Chapultepec lo defienden cadetes los puertos del puerto de Veracruz lo defienden cadetes o sea este dices güey no están terminados todavía en preparación y pues no se agotaron y cuántos no creo que en Veracruz fue uno sí que este tomó la la bandera mexicana y y se la llevó antes de que la la tomaran verdad este entonces vaya todos los quebrones bien representados a través de tal vez ciertas figuras pero como decía más que que verlo como un Juan Escute o así pues recuerda a todos los que sí o más que verlo como una falsedad o como una mentira es una representación metafórica sí bueno para mí de los que muchos que quedaron sin nombre y que se dieron la vida por la parte sí sí está también chido eso de que cuando más sabes más puedes generar tu propia opinión al respecto y no te quedas con la opinión que según tú era la opinión general de lo que sucedía no por ejemplo con la biblia mis padres no son muy devotos pero mi madre pues como era la única ocupación que tenía mi madre es de la sierra de Chihuahua de Bahuichiu y ella pues la mayor ocupación que tenía el pueblo era ir a asistir a la iglesia tres veces por semana dos veces por semana lo que sea entonces ella pues ya de grande se dio cuenta de cosas junto con mi padre porque se fueron a los mochis bueno mi papá sí hizo los mochis entonces ellos hacen el comentario de que en la biblia cuando se dice que no deberás comer carne en semana santa es que no se refiere a comer carne literal si refiere a que no vas a hablar mal de las personas a que vas a tratar o sea como que todo está abierto a interpretación pero entre más sepas más concisa es la interpretación que le das a las historias sí te das cuenta que por ejemplo creo que la biblia dice que es pecado tener el pelo cortado como de honguito o sea no te pasa ese verga pelo cortado en honguito así específico pecadores pero sí hay cosas que la gente por lo sobre interpreta o su obsesión no sé o lo interpretar literal pero sí a veces me toca hablar con sacerdotes que me dicen que es peor o sea que comas un bistec en el viernes o que te pate un pelado o sea ahora bien ahora bien y yo soy católico y la verdad es que no voy mucho a la iglesia ya no creo que no me gusta elevar es católico pero no ejerces sí no tanto ya ya yo creo que pasé me trepa de hipercatolicismo o sea cuando estábamos chiquitos de ceguera de inocencia y me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho mi religión y todo obviamente tiene sus pros y sus contras pero yo desde los 7 años 7 años mi papá se metió en un programa de la iglesia bueno donde está la iglesia y el padre le dijo oye me gustaría hacer misiones misiones familiares a pueblos en Nuevo León cosas así y mi papá me dice me dice wey pues yo lo vi sinceramente como bueno pues voy a mandar a Linares allá con la familia divido el tiempo entre las misiones y el rancho y ahí me quedo en la huerta y eso y luego ya cuando lo empezó el programa realmente que eran como unas 8 familias me dice no o sea no vas para Linares vas para el para el estado de Nuevo León allá de la sierra verdad y mi papá dice pues bueno nos vamos y ya nos fuimos en familia este es mi papá mi mamá y mi hermano mi hermana y yo este y yo me acuerdo que tenía que ver unos 7 años fuimos a a la primera comunidad que fue en la victoria en el sur de Nuevo León cuando ahorita el sur de Nuevo León estaba bastante decente porque lo metieron en invernaderos y eso y se desarrolló el área en esos tiempos no había nada wey nada 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 entonces empezamos por esa parte y yo me acuerdo de la primera me acuerdo perfectamente porque fue el shock fue el shock de que nunca había salido de mi casa o sea más que Monterrey Linares a esas ciudades obviamente nunca me había metido a una comunidad este que no supiera nada nos quedamos me acuerdo que nos quedamos a dormir en la escuela y en la cárcel de la ciudad obviamente la cárcel la cárcel era un cuarto con barrotes o sea nada y pues obviamente con muy limitado y cuando y veías realmente las creencias de la gente verdad y o sea iban tu papá y tú solamente no no la familia todos 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 íbamos íbamos dos familias por comunidad entonces en ese momento era más la victoria sandia la chona y no me acuerdo este pero me gustó mucho porque aparte del tema de la religión que hacíamos todo lo de el domingo de ramos lavatorio de pies todo eso pues lo sé mi papá era el estar ahí con la gente y convivir con con otro ambiente verdad entonces y me acuerdo que pues yo era bien piqui para comida todavía todavía piqui en qué sentido que pues no come nada wey o sea como tipo el chicken nuggets entonces pues no sé comía puro wey no sé qué comía pero pues llegas ahí wey y llegas a una comunidad este y vas con una doñita wey que me dice le voy a hacer el almuerzo vengan a mi casa y vas y ahí solamente no paguen listos con chile y ya wey porque es lo único que hay y la señora se vivió por darte eso y de chiquito probablemente no lo aprecias tanto pero vas viendo que wey la señora nos está dando todo lo que tiene literal si puso aquí tres huevos en la mesa es porque todo lo que tenía entonces era que mira para decir lo que les pongan en la mesa se lo van a comer cabronas o sea no quiero discusión y así fue o sea a mi no soy fan del queso no me gustó mucho el queso si me ponían me chingaron no había discusión verdad y yo me acuerdo también porque hacían las tortillas moradas y yo les decía y esas cosas que son les decía te vas a perder o que para comer petejo pero así así y ya eso fueron ocho años que estuvimos yendo año con año a diferentes comunidades ocho años hasta los dieciséis más o menos ya cumplí con mi etapa catolicismo ya entonces fue cambiando y fuimos conociendo comunidades conociendo gente que hasta la fecha son parte de la familia nosotros o sea este mi papá hizo muy 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 amistades con la gente ya de los pueblos lo que era el alzado de alcalde me acuerdo que era el alzado de alcalde de ahí de la salida probablemente no este y nos trajimos ya muy muy buenas experiencias muy buenas amistades que son parte de la familia este hasta la fecha yo cuando si me voy manejando a querértelo o así me desvío me quedo a dormir un día allá en la victoria con don lucas y yo llamaría y luego ya me sigo para para donde vaya entonces está muy padre y te abro los ojos por muchas cosas normalmente por por el lado social de ver que que como niño tú no no dimensionas y ya te vas viendo que pues hay gente que vive de una forma otra de otra forma este como en las cosas otro tipo de cosas este y que tanto se fue ampliando ese contraste en los viajes durante esos seis años demasiado porque este empezamos por ejemplo en los en los pueblitos como más más este más accesible vamos a decirlo de la victoria está en la carretera también es un pueblito grande o sea no sé cuantas cantarían unas 15 mil personas este y como iban pasando los años nos iban metiendo más y más a la sierra entonces este ya los últimos años terminamos en pueblos que estaban tres horas adentro de la sierra en Nuevo León yo digo wey de otra forma jamás los hubiera conocido entonces ya eran pueblos inaccesibles uno de los últimos que fuimos que fue por caballada ya para ya ya metido en la sierra en Nuevo León este decían tenemos 50 años sin que venga un sacerdote o un misionero nada wey entonces llegabas y ya me acuerdo que esa etapa ya estaba más grande tenía unos 14 años este me acuerdo que iba con un primo y eso me recuerdo bastante porque llegamos y siempre era el mismo proceso de llegar te presentabas con familia hacían cosas como que un censo de las familias casa por casa y luego decían de que no para allá no vayan porque porque ya son los táticos y yo ok wey o sea como si fueran así como que lo peor del mundo verdad y los tenían como que apartados y yo wey como chingados son 10 casas wey como un par hasta dos pero bueno les estás mandando y te lo platicaba como si fueran como que el diablo wey ya no wey y mi primo dejé de mirar papas obviamente me valía la madre y este y luego mi primo y yo nos valía más madre y nos fuimos con ellos a practicar y me acuerdo porque ha sido de los almuerzos más deliciosos que he probado en toda mi perra vida por hacerlos el fuchi no no mames o sea cocinar a una señora impresionante me acuerdo perfectamente que fue fue unos huevos de rancho fueron unas papas doradas así aplastaditas y luego las doró la señora en manteca wey y nos dio un café y yo estoy casi seguro que ese café tenía mota wey casi seguro wey porque tenía unas pinches hierbas wey que te daba para arriba con madre el café wey y salía con madre y luego o sea cuando yo dije cuando yo dije este pedo trae algo wey que no es canela o sea porque un día veníamos de regreso y pues en la sierra si veníamos de regreso y veníamos yo por la sierra y pues eran caminos tan gozos wey pero no nos caímos wey los dos nos caímos en un barranco wey pa 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 caímos vamos a seguirle y dije este café trae algo wey pero o sea con madre nos la pasamos con madre y luego ya la gente se empezó a integrar más los que eran los tetivos se unieron a un poquito más a la comunidad ahí duramos poquito duramos 3-4 días no duramos toda la semana nunca hubo como esta conversación acerca de la ideología siempre hay y no nada más ahí sino por ejemplo yo con con mis tíos pues a veces tengo familiares de todas las religiones pero la clave aquí yo creo que es el respeto este porque pues no bueno por lo menos en nuestro caso este tengo un tío que es testigo de Jehová y tengo entendido que es como que el linares como que reconocido como que soy como diciendo un obispo de los católicos y siempre ha sido muy respetuoso tanto él con nosotros tanto con él este lo quiero un chongo lo quiero un chingo siempre este lo veo es lo que hay una madre y si de repente haces algún comentario de que de que bueno nos vemos mañana si Jehová si Jehová quiere si Jehová quiere así que ok bueno dale wey este y hace mucho o sea digo yo creo que nunca tocamos el tema de las religiones es respeto de lo que tus creencias tú respetas las mías y eso es suficiente ok entonces y para mí así es el deber ser wey como dicen como dicen todo el mundo tiene un pito wey pero no es correcto andarlo enseñando por ahí verdad entonces o sea wey datos duros pero nunca partía de ellos esa conversación o si no o sea si de repente este o sea ya de repente en una reunión tal vez me apague es un poquito más clavado así se ponía como que discutía algún tema pero acordarán que a cada quien está en su rollo verdad y luego también hubo un tiempo que mi papá este agarró como que deporte de ya es que los testigos se van a quedar los domingos a las casas mi papá a todos los pasaba wey o sea todo pásenle pásenle pero vamos a debatir o sea así poner los micrófonos bienvenidos bienvenidos al podcast hoy contra los testigos estamos otro domingo aquí con nuestra familia a mi papá le gusta hacer esa madre hasta que dejaron de ir wey por eso dejaron de ir los testigos entonces pero lo hacía por gusto los metía pero que o sea dejaba que ellos platicaran y luego empezaba a hacer preguntas o cosas así porque mi papá mi papá sí mi papá creo que bueno él no vivía no vivió en el seminario pero siempre estuvo un metido con la iglesia y y por ejemplo llevaba a sacerdotes a viajes cosas así o sea platicaba mucho leía mucho de la biblia en ese momento pues estaba muy cabrón con todo lo que sabía de teología entonces si se aventaban sus debates con la raza pero lo hacía por crecimiento personal no tanto como por confrontar y sentir esa adrenalina de te voy a humillar tal vez tal vez no sé un poco deamos no podemos decir que no sí 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 no lo vamos a descartar pero no vamos a decir que fue eso verdad entonces no sabemos si era como que su deporte de los domingos este hasta que ya dejaron de ir y dije mira que padre yo como conmigo cuando dejaron de ir fue un día que me desperté y salían boxers que qué pedo y como que no sobre si no me volvieron este pero este sí y no no con la familia pues no obviamente no hay el tema de este de eso tengo primos de religiones amigos también entonces realmente yo creo que la para mí en mi punto de vista muy personal es digo tú crees en lo que tú pinches quieras pero creen en algo o sea es lo que tú quieras conoces gente que no cree en nada sí bueno al final crees en algo porque crees como que creo que hay como un no un dios pero traes una naturaleza algo hay un algo verdad creen en eso o sea date o sea lo que sea algo que sea para bien algo que sea para bien algo que te motive a cuidar una cosa que no voy a estralar ese árbol porque porque Dios no quiere o porque Jehová no quiere o porque la naturaleza no quiere o sea a que haya algo algo que te ponga un límite en tu vida y que no andas cagándole por todos lados entonces eso sería para mí como que la caga o sea que tuvieras un algo que te que te encamine a vivir tu vida y a estar bien si por ejemplo al vadía que lo conoces de leyendas este pues él es muy partidario de mostrar su afinidad por el satanismo por ejemplo y él también hace las comparaciones tiene episodios desglosando los demonios que normalmente son satanizados por la redundancia de la palabra no satán este pero él cuando explica el satanismo lo hace ver como pues como lo que es realmente como estar bien tener unos principios que son en base a estar bien contigo y a estar bien alrededor de las personas con las que te rodeas y no tiene nada que ver con oscuridad con cosas así es como una proyección con una ideología nueva pero que no es tan diferente a la religión bueno a lo ideal que tendría que ser una religión en todos los aspectos si y si eso le funciona a él a toda madre o sea y la gente empatiza con eso porque nota y pichima ya es toda madre lo ves lo ves tal vez en redes sociales y así y dices wey ese vato medio raro pero conoces y es un vato a toda madre o sea es bien a toda madre tiene unas prácticas muy chingonas este mi respeto es para ese wey y dice wey pues si es lo que te gusta y pues dale por ahí wey o sea no tengo pedo igual y también esa parte para mí es importante este en el que yo yo como como católico o como pues ya ya no le soy yo por ejemplo de ir a a empoderar mi religión sobre alguien ¿verdad? este y y esperaría que la demás gente tampoco lo hiciera sobre mis hijos o otra persona ¿verdad? entonces es más estar en la libertad de la gente que elija que cuente su propio camino o sea o sea porque ya ya digo va poco a poquito vamos creciendo vamos viendo opciones y dices wey pues es que cada religión tiene algo chido o sea cada religión tiene cosas muy rescatables muy padres por ejemplo los testigos de Jehová wey una cosa que me gusta mucho de ellos es su comunidad o sea como son muy unidos wey esos weyes este lo que yo lo he visto con mi tío o sea alguien va a abrir una tienda o van a hacer una casa o algo así y van y les ayudan o sea son bien así son muy cerrados o sea con gente de fuera son muy cerrados este pero entre ellos son muy muy unidos o sea que chingón hay cosas rescatables aparte pues imagínate cuántos no caminan todos los pinches domingos claro como no va a estar unidos sí como probar un estadio de vida saludable o sea no he visto o sea caminan un vergo que bueno o sea salgan a caminar un día por semana y luego se conoce y les animó que no platiquen en todo lo que sale exacto y luego pues nadie te va a la puerta pues para ti es que estés con otro cabrón de perdido o sea entre ellos ya no te chingas tú solo sí sí ya van digo además el hecho de que son pocos lo hace más fácil de llevar a cabo o sea puede que a los inicios o cuando se vayan estableciendo estos nuevos nichos de gente religiosa en cualquier ámbito sí sean muy unidos pero conforme se va expandiendo se van haciendo grupos que es bastante normal también o sea se va a identificar con todas las personas pero no sé hasta qué punto los de Jehová tengan esa ideología de que sí siempre o es por la cantidad de gente que está en la religión sí o por ejemplo comunidades como los judíos que son también bien unidos sí este los asiáticos los asiáticos ya no sé la religión pero este ya este unos los asiáticos tengo entendido que por lo menos en Estados Unidos sus comunidades son bien integradas en lo que a mí me platicaban o sea llega un cabrón aquí por ejemplo a California a ver ¿qué quieres hacer? no pues quiere poner una lavandería bueno te vamos a ayudar te vamos a ayudar a que la construyas que la pongas que la empieces a operar y pues tú vas a ser la única lavandería de la comunidad entonces todos estamos a consumir entonces lo ayudará que rápido se integre rápido se integre y salga adelante este estas son cosas chingones que puedes ir perdiendo de la demás gente ¿verdad? entonces este no sé no sé deja de pensar cosas así de otras religiones digo también pasa con los mexicanos ¿no? que muchas veces allá los mexas apoyan mucho cuando ven a alguien de fuera porque la mayor parte del tiempo es gente que no tiene la manera de regresar a México por cuestiones legales entonces lo que les queda es apropiarse de la gente que conocen que representa su nostalgia en este país exactamente sí sí y lo ves con digo no más en fuera de aquí de Estados Unidos o así aquí dentro de México o sea ¿cuántos amigos no conoces? Darío Darío yo creo que el día que lo conocí se quedó en mi casa o sea o sea ves alguien te cae bien o sea luego te estás con una persona de buena gente ¿verdad? aunque después fíjate que no encontré mi Xbox o sea así que Darío ya no lo encontré y ahorita yo no voy parecido ahí en su casa pero bueno de detalles cosas que pasan en la vida casalidades de la vida hice rimas pero quién sabe no pero es cosa así de que hay gente con la que conectas y que y que te reciben muy bien o sea digo en este caso fue la comida lo que los unió o sea hay un vínculo sí y eso y yo estoy convencido que el el camino tal vez como decía Anthony Bourdain el camino a la paz mundial y se puede que no sea el barbecue pero es un buen inicio y tiene razón porque porque la comida la comida es universal todos comemos ¿verdad? todos comemos distinto a quién le gusta comer rico aunque si hay razas que come por comer que no come por y si yo como para por necesidad sí no porque le gusta pero bueno la mayoría pero no creo que siempre o sea de perdida una vez tiene que ver lo que te guste o sea algo las papas del McDonald's de jodido algo güey entonces la comida une las personas y y la comida es para compartirse ¿verdad? tanto físicamente que puedas compartir un bocadillo como una receta una receta si no se comparte la comida se muere o sea si las recetas se acaban si no se comparten ahorita está el comentario mucho de que las nuevas generaciones de tías no van a saber hacer tamales exacto exacto pero los tíos ya sabemos los tíos entonces este ese tipo de cosas entonces a mí me ha tocado conocer ahorita por ejemplo ¿por qué estamos aquí? porque yo vine a una clase de ahumado entonces estamos estamos conociendo por la comida realmente entonces este y así he conocido mucha gente muchos de mis mejores amigos ahorita son por por gente que he conocido por el tema del ahumado por el tema de la parrilla y conectas con gente que nunca te imaginabas ahorita llegas a ellos o sea conozco a mucha gente de los barbecue joints en tanto en México como en Estados Unidos y ahorita este voy a a Texas y no sé vente quédate en mi casa un día cuando vengas vámonos de tour a conocer a probar barbecue nuevos y eso y y conoces gente que nunca te imaginabas o sea mucha gente que eran de mis ídolos cuando yo empezando en el ahumado ahorita somos bien compas o sea me quedo en sus casas paramos por celular por llamadas cada dos o tres semanas entonces está muy chingón está como con el gordo él era mi ídolo él era tu ídolo pero ahí aprendí el significado de que nunca conozco a tus padres porque se llevan tu xbox antes de meternos al tema del ahumado cuando cuando viajaste todas estas cosas bueno cuando me comentas que tuviste la oportunidad de que has tenido la oportunidad perdón de conocer más todo el país ¿no te tocó también meter mano o investigar acerca de la cultura de la santa muerte? ahorita hablando de religión no tanto o sea de yo meterme porque ese es tu límite sí porque mira a mí me dijo tengo una muy buena amiga en Linares y su familia son de Catebaco y así sí sobre todo porque fuiste a Veracruz y me dijo mira mijo creo que estábamos chiquitos me dijo me dijo usted recientemente no se mete a investigar cosas que luego no va a poder cerrar puertas entonces me decía como que o sea porque yo me acuerdo que de una época de que oiga y dígame como que eran las siete las siete reyes una mamada para bajarle chuz esas cosas así verdad ok entonces así que tal o sea como que cosas de empíricas de lugares sí pero para ti que más eso me dijo no no habrás puertas que no vas a poder cerrar no te metes a investigar chingaderas porque a mí también o sea yo siento que soy muy propensio que me pasen pendejadas de que ver cosas o sea cosas sí sí entonces este yo les decía susceptible susceptible entonces por ejemplo a mí se me ha tocado o sea ver a gente güey así como está Darío así literal este ver cosas escuchar cosas este y yo estaba así que o sea que pedo entonces porque es impactante a primera vista sí estaba como que güey pues como como hago que eliminar a esa madre ya no quiero güey como me quito ese recuerdo sí que veo gente muerta entonces este me dijo la tía no o sea no como que si de olvas ignóralo güey este pero si ya pues metiendo un poquito por este tema me acuerdo mucho porque digo y mi hermano te lo puede decir o sea de repente yo por ejemplo yo estaba en mi casa haciendo casi de día o sea haciendo tarea güey la laptop me acuerdo te quedas o sea despierto no nada de que despierto y de repente volteo y estaba todo mi cuarto así como que lleno de telerañas y dije what the fuck güey o sea te culé y luego se quita o sea como que random y luego estaba con mi hermano un día platicando así estaba mi hermano en el cuarto estaba su cama y luego una mesita y luego mi cama y luego estaba la regadera y estábamos platicando y de repente escuchamos que se abre la regadera la puerta se cierra y se escuchan los pasos que pasa por el frente de nosotros que baja la escalera y nos quedamos ¿escuchaste? o sea sí los dos despiertos platicando y luego me tocó que también ahí mismo en el cuarto este estaba yo acostado volteo y en cuanto mi cama estaba así donde estaba Darío volteo y estaba una señora así como Darío sentada y estaba viendo mis cosas estaba viendo como que mis cosas y yo le digo como que ¿qué onda? ¿qué qué está pasando? ¿só tú le hablaste? sí porque tú no estás la pendeja o sea como que me desperté la vi y le digo como que ¿quién es usted? ¿qué hace güey? o sea este y luego me volteé a ver me quedé viendo y yo ¿qué pedo? no captas y ya se me echó encima y de cuenta que yo sentí a la señora arriba y yo le empecé a pegar y sentía los chingazos donde entraban y ya nomás me gritó el oído y desapareció y mi carnal ¿qué pasó güey? y le dije ¿qué pasó este pedo? dame cancho pero así cosas así bien cabronas y luego me tocó pero en la vida de vida real de que un pelado se metió en la casa ok ¿ya tú sentías que no? sí ahora sí sacaste el guante igual estaba en mi cuarto estaba dormido a mediodía era mediodía mi mamá no estaba como que vieron que mi mamá se salió de la casa y dije la casa está sola y se metieron a robar y se metió un pinche cholo y yo en mi puerta siempre me doy con seguro el vato truena la puerta y yo me levanto y le digo ¿qué pedo? le veo la puerta se quedó parado la puerta como que hay gente y yo truena güey o sea pero yo pensando tú le hablaste sí yo pensando pues tal vez es un albañil güey que viene a arreglar algo aquí de la casa porque pues se quedó harto mi mamá está arreglando le digo ¿qué onda güey? y el vato aquí vino yo a la mierda ya están robando porque me paré y el vato me paro y el vato tira la mochila te aterrían nuestros latos ahí güey tiró la mochila y hizo la cosa más impresionante que viste en mi vida la casa es una casa grande y tiene unas escaleras que van para el segundo piso bueno está el segundo piso imagínate que en el segundo piso en el nivel hay una ventana chiquita bueno por ahí se metió y por ahí se salió el hijo de la chingada es el segundo piso sí lo que hizo se fue caminando corriendo por el barandal por el barandal de la escalera corrió por ahí güey se aventó a la pinche a la ventana se vino el yeso güey y yo dije este güey se va a matar güey y yo le decía compadre bájate güey te voy a abrir la puerta güey o sea bájate güey te vas a matar el gato como gato así que y se sube a la ventana y se queda como que oh la madre porque se vino el yeso güey o sea si iba a caer si iba a meter un putazo en la escalera güey el barandal estaba de perdida ancho para que pudiera cabir pero un barandal de madera así güey o sea chiquito el vato de plano dijo esto es tengo que rifármela aquí sí güey andaba bien marihuana porque saltó y luego saltó del techo de la cochera saltó a la calle güey y se fue corriendo güey yo dije felicidades crack güey esa y me acuerdo que que le marco mi papá y mi mamá hey se quedan de meter a la casa y y lo que se llegó se llevó jueves de mi hermana porque se las traían las bolsas y por los laptops y eso pues todo en la mochila ahí lo dejó y este y luego me acuerdo que me dice mi papá porque vos no perseguiste y yo no mames estás viendo era spiderman como unos chingados o sea para cuando yo saliera a la casa ese vato ya había como cuatro cuadras adelante era imposible aparte aparte el riesgo o sea si hombre igual tú sabes el de pegas y nunca lo tomas y levantas o sea no lo vas a ganar nunca y decía no estuvo muy claro y no acuerdo porque ya o sea llegó la policía levantó el reporte y este yo siempre he sido fiel cliente de que si pasa algo denúncialo güey o sea vaya a pasar algo no denúncialo güey o sea veas tu pinche aunque sea una güey va a tardar tiempo denúncialo güey llega el policía y luego me dice no este yo le recomiendo que se compre un arma entonces el policía vamos a comprar un arma para que no tenga que ir a casa y la verdad no puedo matar a nadie o sea y le decía no deja que la teleprendida si le coge una casa no si chingada pues bueno pero este los consejos si los consejos hasta el saber de esta no va a jalar este proceso si si es que no no es de madre este y me acuerdo porque también al vecino de enfrente una vez también se metieron a robar porque en una época como estaban haciendo muchas construcciones de edificios por donde vienes a paz este se hicieron un chingo de robos toda esa época y un vecino igual se metieron a robar pero el si salió lo fue a buscar y con su cuñado no sé con quien fue güey y este y lo encontraron al chavo no sé cuerda más abajo y lo agarraron y lo agarraron o sea le metieron una chinga güey o tal llega la patrulla güey y el vato dice yo no sé güey yo iba caminando y me empezaron a golpear a estos vatos y se los llevaron a ellos güey o sea se los llevaron a ellos el vato que robó entonces no te pases de lanza güey o sea no chingados te da coraje pero bueno el partido me metieron chingados al barco no se fue limpio y luego me acuerdo que una vez fui a un meeting de un güey que quería lanzarse para acá de Monterrey y nos invitó a una cena como a unos carones y este y el vato dice no fíjate que cuando yo estuve en no sé qué fregados van a decir nombres este bajó mucho la delincuencia porque fíjate que teníamos un bordito hace chiquito ahí en la silla del municipio y quién sabe cómo se caían a cada rato se metieron unos putados los vatos y yo güey eres mi idioma güey eres mi idioma ese vato lo agarraba y lo agarraron el vato y esa era su forma si regresas te voy a y ya bajó la delincuencia le dije a ese vato ese bordito estaba bien chiquito pero cómo se tropezaba cómo se tropezaba la gente y llegaban todos vergueados por ver el bordo o sea con madre esa es mi ídolo me quedó muy bien pero bueno este ahí son las cosas pues sí ahora sí podemos entrar al tema del ahumado te iba a hacer la comparación o sea nunca te has dado cuenta de que eh tienen muchas relaciones con los corredores ahorita que mencionaste lo de los maratones ajá por ejemplo los corredores tienen este club de las 5 AM ajá ustedes tienen el de las 3 AM tengo entendido ¿no? luego es un gremio muy cerrado pero muy unido y también me imagino que son como muy conservadores en el sentido de hacer las cosas como deben de hacerse sí sí fíjate que sí no sabía que era qué opinas acerca de esa comparación nunca lo veías no pero tengo un compa que es maratonista el Chuy el Chuy Ramírez de nómada que es maratonista y aparte tiene su barbecue yo en uno de sus restaurantes muy grandes nómadas la pregunta del Chuy pero sí güey sí es cierto o sea así es este yo trato de ya no desvelarme tanto como antes cuando voy a competir sí cuando voy a competir sí me tengo que levantar a las 2 de la mañana porque ya tengo mi rutina y empiezo a las 4 de la mañana tengo que tener el fuego prendido meto la carne a las 5 ya tengo todo mi plan ya hecho depende del clima pero sí güey lo padre del tema del ahumado es principalmente la comunidad la comunidad que se forma a través de o alrededor de la unidad tanto aquí en México como en Estados Unidos en cualquier parte del mundo me ha tocado ir por ejemplo ahorita que fui a Costa Rica el año pasado fui a Guatemala y coincidimos en que es muy fácil hacer amigos en este tema porque ya tienes algo común ya tienes algo común ya sabes que cabrón le gusta la cara le gusta ahumar ya tienes un tema con el que empezará la conversación y ya después además es un gusto muy específico no cualquiera podría hacerlo sobre todo por el tema de la paciencia tiene mucho que ver la personalidad creo yo para dedicarte a la ahumada sí de hecho cuando ahorita yo tengo mi barro que yo lo tengo en Linares Linares es una ciudad chiquita al sur de Monterrey donde son las glorias y los cajetos de Linares donde ya yo siempre he dicho algún día van a estar las glorias los cajetos y Rips ahí como lo mejor de Linares no falta mucho este pero digo el alcalde ya vamos a ser alcalde de Linares este pero digo me dicen oye la gente la gente es es que la gente le encanta si ve que a alguien le va bien en algo luego luego lo tratan de imitar de copiar verdad si ve a alguien que hay unos tacos le va bien en la esquina se ponen otros tacos al lado con el mismo pinche taco y tratando de buscar este y me dicen oye a ti como te digo no se ha puesto nadie ahí le digo pues no es tan fácil o sea porque tienen que primero que nada adquirir la experiencia para poder hacer un producto decente y después de eso es un tema de inversión o sea el equipo para ahumar es mucho más caro que un asador un asador por ejemplo un kettle grill de Weber cuesta 3.500 pesos y el smokey mountain que es el ahumador de Weber cuesta 14.000 pesos más o menos ok entonces ya es una diferencia muy grande y luego si quieres uno de pellets cuesta 30.000 pesos 40.000 pesos y cuál es la diferencia entre esos tres o sea en cuestión de 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 resultados obtenidos puedes puedes sacar un buen resultado en todos obviamente el tema de capacidades en un kettlebell vas a poder meter un brisket un brisket a fuego indirecto en el smokey mountain puedes meter 4 o 5 este en el de pellets la diferencia es la cantidad la cantidad el combustible este cómo se opera o sea uno es un lanzador que lo puedes usar fuera en directo otro es ya es el smokey mountain es para ahumar también puede estar pero eso es para ahumar como está construido y el smoke fire que está muy chingón ya se hace solo sí es literal se hace solo sí literal es por control trae unos pellets para que te imagines un pellet es como si fuera la comida de los conejos pero eso es madera madera compactada ok entonces lo pones tú en una madre que lo va alimentando automáticamente le pones tú la temperatura o sea lo programas como un furo micro sí entonces lo picas y ya se prende solo hace todo solo metes el brisket y ya lo dejas y salgas solo o sea nada más que diferencia es que no o sea es leña o sea es humo es lumbre ¿verdad? y no te sale al 100% tal vez como un offset un offset es un ahumador tradicional que tiene su caja de fuego su caja de humo su stack o sea no sale tal vez como eso al 100% pero es una opción muy buena o sea una opción muy buena para utilizarla y sobre todo para nosotros que de repente llegamos a un ritmo de vida este muy ocupado este lo puedes poner en la mañana te vas al trabajo llegas a la hora de comida chegas que todo está bien los pellets los rellenas te vas a trabajar llegas en la tarde y ya vas a estar prácticamente listo o sea o sea nunca puedes depender enteramente de eso siempre tienes que estar ahí bueno no siempre pero de repente esos checados es bueno porque una primero obviamente la capacidad de los pellets es limitada o sea y dependiendo de la temperatura que lo pongas es la cantidad que se va a gastar y dos este siempre hay riesgos de incendios verdad estás trabajando con grasas y fuego entonces si de repente tienes un ahumador que no limpiaste bien cosas así se va a prender la chingada entonces este hay que estar pendiente no es recomendable dejarlos solos siempre este pero ya bueno en mi caso ya lo dejo solo verdad pero porque yo me aseguro o sea yo por ejemplo los ahumadores yo si los limpio cada semana porque yo les doy una chinga entonces meto cuatro o cinco brisques meto dos tons meto costillas entonces ya es mucha grasa la que está en el ahumador si yo la quiero volver a utilizar cada vez una semana más si la puedo utilizar pero después de eso ya tengo demasiada grasa acumulada en las paredes y eso que se representa un riesgo entonces si se le va mucho temperatura se puede prender todo si entonces y no hay diferencias en el resultado con esa grasa ya acumulada eh si si hay gente que dice hay una creencia medio pendeja que decía que no o sea un pit sucio es un pit sazonado o sea ajá si o sea está como en los restaurantes que reutilizan la grasa porque le da el sabor si pero que no es que es que esa grasa que está en el ahumador es la que le da el sabor no es cierto wey está sucio tu pinche pit wey limpia sin nada wey y una vez este me acuerdo porque en un creyente estaban debatiendo unos wey de que no es que es lo que le da el sabor porque una vez un compa subió una historia en un barbequillo en Monterrey y los lo pasa la historia y luego ve el ahumador y está así con la grasa negra ya escurriendo le digo compadre dile a tu amigo wey que limpie esa madre porque se la va a prender wey se la va a quemar y luego me dijo no 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 este este ese lo que le da el sabor wey tú que sabes lo que era el sabor tú que sabes o sea en ese entonces que validación tenías si le dije bueno puedo ser un pendejo yo verdad pero mis amigos no son unos pendejos entonces le mandé un mensaje me acuerdo mucho a Saúl de Tudor Smokehouse y a Clay Cowhill que es el de Snow's Barbecue son de los mejores barbequillones que hay en Texas por el del mundo estamos hablando que en ese momento creo que se volvió como todos los dos son top 10 y tú en qué instancia del ahumado estabas a nivel competitivo digo si me iba bien pero todavía no tenías el tercer lugar no tenías el 10 entonces le dije yo podría ser un pendejo pero mis amigos no lo son y ya le dije mira aquí está el screenshot de esos vatos le dije hey wey cada cuánto limpias este ahumador cada semana y el otro le dijo a lo mucho cada dos semanas dijo porque no podemos permitir que se acumule la grasa porque se prende su hazard dijo aparte el sabor no es bueno sus razones tienen verdad le dije ahí está wey le dije no mambo son los mejores ya no te lo entiendo yo te lo entiendo yo yo solo decía por el tema de seguridad porque a mí me ha pasado a mí se me han prendido ahumadores ok entonces este es un pedo wey o sea pagar grasa no es fácil wey entonces y luego más si no sabes qué hacer wey que te prende la grasa wey ¿cuál es tu reacción? trate una tira con agua y la gente tiene y vámonos entonces todo eso ya me pasó todo eso ya me pasó ¿cómo fue tu primera vez en ese? ¿te ha pasado una vez? no se ha pasado varias pero la primera vez que te pasó la primera vez fue por con un con un smoky mountain se prendió la grasa porque se fue por las por las paredes y luego llegó abajo yo prendí el ahumador lo subí a temperatura alta y de repente prende todo wey y luego ese mal tenía un defector con agua yo tenía miedo que se me cayera el agua porque ahí no existe nada entonces lo que hice fue cerrar todo para ahogarlo y le puse una toalla mojada arriba para que ya no entra el aire y se 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 vea este ese y luego se me ha prendido un offset un offset es un un ahumador para el pueblo si ahorita lo mencioné este problema offset así o f f si imagínate esto por el remolque ponle ponle mover mover smokers no mover m o b de bueno e r g mover g g de gato ok a ver si viene un remolque vamos ponle mover smokers sin el hay si ponle mover smokers estos son los ok entonces uno como estos son los que se han prendido verdad entonces se prendió uno de estos si por la grasa y cuánto vale uno de estos lo bueno es que no se en la parte pero uno más de estos un mover de estos este sigue de 500 dólares doble a estar en unos 50 mil dólares más o menos ok pero que no se echa a perder con la prendida puede o sea no la verdad es que son placas muy grasas pero lo malo es que si tienes carne adentro ya mamaste o sea se te va a quemar toda la carne me ha pasado dos veces con ahumadores así este una porque estaba haciendo para una boda que habían contratado entonces ya llevaba demasiada carne ahumada ya era como mi tercera tanda y ya era demasiada grasa la que estaba adentro pues en la parte de aquí abajo se comió la grasa y no le había en el que yo tenía en ese momento no tenía para que se escurriera la grasa tenía que yo sacarla para entonces pues se acumuló y prendió chingada eso madre este lo bueno que fue que fue la última tanda y se me quemó no todo salvo alguna alguna parte o sea tres tres seguidas no aguanta si no sabe o sea una cantidad que le metí de carne no y luego otra fue que ya había ahumado había ahumado con unos dos equis de Boston Bots que son para por el pork y ese es el cerdo que trae un chingo de grasa entonces ese había ahumado este y se me olvidó o sea no lo usé el ahumador como en dos meses y luego tuve una competencia y si me hizo fácil llevarme el ahumador nomás lo abrí pero dije no pues no tiene mucha grasa pero pues la grasa estaba abajo y tenía tierra no sé ya no lo estaba viendo entonces me fui y en plena competencia como a las tres de la mañana güey que se me prende el pinche ahumador güey con el brisket de competencia adentro güey si alcancé a rescatar el brisket tenía otra pieza ahí adentro que no la pude rescatar estaba muy cerca de la lombra y dije ni pedo eran como 10 kilos de carne ahí ni pedo ahí ese ya se murió pero la competencia lo rescaté saqué todo y luego fui a apagarlo limpiarlo volver a prender y volver a a meter el brisket como que no sabía pero pero igual mi pistón no fue sí 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 y aparte imagínate que suponen que tú no sé qué sabes y le voy a decir mira mira ahí está el Rivas valiendo madre ahí con la flama todo lo que da entonces por eso ya o sea no es no es fácil empezar a competir con alguien que ya tiene todas estas herramientas por la cuestión económica en primera instancia luego la inversión del tiempo y luego la sabiduría que te da la experiencia la experiencia o sea puedes competir con muchas cosas pero la entre hay cosas que te facilitan la existencia verdad o sea por ejemplo de repente que voy a competir en lugares que está muy frío a menos tres menos cuatro grados hace una diferencia enorme tener un ahumador que esté en su lado a uno normal o sea me acuerdo cuando una vez competí en el ruedo saltillo estábamos en saltillo es un lugar alto y luego era febrero estaba bien frío estábamos a menos X no me acuerdo cuando estábamos estábamos congelando y yo tenía un ahumador comercial un ahumador un ahumador que lo puedes comprar en un walmart que cuesta unos 500 dólares pero es un ahumador de casa verdad esa mania no está insulada nada pues me gasté toda la leña güey porque para poder contener o sea poder mantener la temperatura estaba consume consume leña me terminé toda la leña me terminé todo el carbón y mi risquet no quedó a como yo quería me faltó temperatura me faltó unas dos horas de cocción este pues ni pedo y diferentes casos que también me ha tocado competir después ya años después ya con patrocinadores y eso igual a menos 5 lloviendo y eso pero los ahumadores que yo tengo en Estados Unidos para competencia son ahumadores que valen ahumadores que valen 20 mil dólares 22 mil dólares no son míos me los patrocinan entonces llega Lone Star me pone ese ahumador y ese ahumador trae una capa de protección de insulación que pues vale madre como esté afuera o sea no me afecta tanto ¿verdad? tanto como con los otros güeyes entonces es un una ventaja con madre o sea yo me acuerdo que estaba estábamos en Houston cuando íbamos al tercer lugar también estábamos en Houston estábamos a menos X que no tiene menos 3 menos 4 y luego de rato empezó a llover estaba bien frío pero yo no batallé tenía mi ahumador hasta tenía mis toldos de Lone Star para no estar remojando y veía otros equipos que estaban ahí valiendo madre bajo la lluvia imposible ¿verdad? para ellos entonces sí hace una gran diferencia como todo tener equipo entonces y también tener cambros para poder reposar las proteínas no nomás una guilera qué tipo de guileras puedes usar o sea ya te le vas metiendo tan simple como una una jeringa e inyección una jeringa e inyección para inyectar la carne pues no es lo mismo la jeringa normal para inyectar un pavo que la que usamos en competencia ¿cuál es la diferencia? pues la de pavo te va a costar 3 dólares ¿verdad? y la vas a usar sin problema pero la que usamos para competencia cuesta 100 dólares pero te inyecta exactamente la misma cantidad de líquido en cada golpe entonces tú ya sabes va más uniforme que es preciso sí para tener un sabor consistente en toda tu proteína ¿verdad? ese tipo de cosas que dices güey pues no es tan necesaria pero si ayuda a un cingo ¿verdad? o sea te ayuda con tus resultados y lo también comentas que es diferente el brisket de competencia con el brisket que se vende en los restaurantes o sea me imagino que eso también como franquiciante te sirve porque ya conoces las diferencias y que tienes que adaptar para poder tener todo listo para competir en el sentido local exacto muchos tips de competencias yo los aplico en el restaurante por ejemplo mis costillas de restaurante las preparo casi como las preparo de competencia la diferencia es que una no o sea yo en el restaurante pues uso mis rows que yo hago y en competencia llevo unos rows para competencia que son más un poquito más complejos y que en competencia inyecto y en el restaurante no pero el proceso es hago el mismo o sea la humo la envuelvo en aluminio con lo que yo le pongo el menjurje para ganar aluminio y es el mismo que yo uso en competencia eso es lo mismo entonces obtengo unos resultados muy chingones una costilla bien hecha en el restaurante pero sin ser tan empalagosa como en la competencia porque lo que tiene competencia es que está todo hecho para que mide las cosas con una mordida entonces Darío tuve la oportunidad de probarlo ayer o sea el brisque te lo puedes comer te comes un pedacito ¿verdad? pero cómete ocho pedazos del brisque de ayer vomitas o te hayas rea o sea pero a que se debe eso a la condimentación si están están inyectados tienen mucho rust todo eso entonces es demasiado fuerte el sabor entonces porque es para eso porque los jueces de competencia el deber ser es que te juzguen con una sola mordida ahí tiene que estar todo el sabor te me dices que tiene que estar bien frío si ver si saber bien frío en esas condiciones que me comentas climatológicas como conservan la temperatura de la carne lo que yo le digo a la gente es tu brisque o tu lo que vas a entregar a los jueces sobre todo cuando es en caja cerrada tiene que saber bien frío porque lo más seguro es que al juez le va a llegar frío porque tú puedes mantener todo el proceso ahorita por ejemplo los de Cambro me van a mandar a mí unas chingaderas como tipo las de Uber las de Uber y todo eso bueno unas más compactas para poder poner los contenedores y llevárselo de mi stand hasta donde están los jueces para que llegue lo más caliente posible verdad ese es el ideal pero pues últimamente tú lo dejas ahí y luego no sabes cuánto tiempo va a pasar de que tú lo pudiste en la mesa del head judge a que él lo pase hasta ya hasta el juez vaya progresando en las rondas si no sabes entonces que digo ahorita puedes gozar de eso por la ventaja que ya tienes por todo lo que pasaste pero cuando ibas empezando pues tenías que considerar esos factores también que no tenías esa esa facilidad una toalla he hecho se la mandé a Cambro porque le dije oye wey le dije no tenías por ahí algo para entregar las bandejas como que le dije no pues si de competencia hacemos esto me gustaría algo ustedes te lo compro o sea esto es descuento o algo pero si nos regalas toda madre verdad y le dije porque esto es lo que hago ahorita o sea le dije y le mandé una foto que venían o sea iban a tener una proteína y venían vueltas en una toalla wey en una toalla no no te preocupes tenemos algo perfecto y ya me mandaron un catargo y me dijeron elige la que tú quieres ahí y te la vamos a regalar le dije y si puedes pues comparte nada más o sea esto es de cómo te lo utilizaste con madre a la promoción si a la promoción y le dije con madre es un cambro me ahorraron la nave y aparte le dije yo ya consumo cambro o sea esta bien digo ya la diferencia entre ser por ejemplo contratar a un influencer y a alguien que sabe que es lo que son cosas distintas o sea porque yo le puedo decir a Darío Darío sabes que wey pues hazme una campaña de no sé wey o sea no sé hazme una campaña de indumentaria para mineros wey cuando va a usar hey mineros estamos en la mina y dice pero no queríamos usar en la terra vida como si como si me dicen oye Rivas te voy a patrocinar este no sé wey un pinche kit de Herbalife wey ya me voy a tomar wey entonces no sirve nada wey luego se nota además lo que decíamos ahorita de que si vas a hacerle el paro a alguien que sea con algo que esa persona esté capacitada caen no no así nomás porque tiene la cantidad de seguidores que esté enamorado de la marca wey o sea porque si si él ya está enamorado de la marca la promoción va a ser natural o sea porque realmente le gusta y va a ser más efectiva como que oigan este adivinen que me mandaron mis amigos de si mi amigo me mandó el día de hoy y así pues no wey o sea exacto tiene que ser más natural entonces ya por la parte de competencia esa parte es muy chingona porque ya ahorita este punto en el que estoy ya muchas cosas no no me cuestan este me facilitan a como el que se decía el equipo sobre todo en Estados Unidos ahorita que Feco está rica la verdad que estoy bien agradecido con los de Weber Weber México porque una uso de equipo o sea me gusta mucho la marca Weber yo lo uso este en mi restaurante tengo los Monkey Mountains cuando tengo pedidos grandes ya uso un almohador como esto porque Weber si se me permite o sea hay competencia dentro de la del equipamiento que necesitas a ese grado también especializándose es que lo que me gusta mucho de Weber es que es una marca universal y Weber no me paga nada o sea no estoy patrocinado por Weber oficialmente nada de eso o sea no es como que me regalen cosas o así pero Weber es una buena marca es una marca universal un Smokey Mountain lo puedes conseguir aquí en China ahorita que este año voy a competir en Alemania es accesible en cualquier parte para mí eso es muy importante porque de modo que viajes con todo y el tema de consistencia de producto tú ya sabes cómo va a funcionar el equipo entonces ya nada más es ir a hacer una o dos pruebas pero los básicos ya los tienes ya sabes ya sabes cómo operarlo sabes cuánto tiempo dura el carbón todo eso ya te quites un pendiente de por ejemplo ahorita que fuimos a Costa Rica hablé con Weber Weber Latinoamérica y le digo oye compadre voy a Costa Rica y lo tiré para no tienes ya un distribuidor o algo que me pueda prestar unos ahumadores y me dijo sí wey claro que sí entonces Weber de aquí me contactó con con Siciliano que es el encargado de Weber en Costa Rica y Siciliano nos llevó un Summit Smokefire o sea nos llevó todo el equipo o sea todo y ya me lo puso en la competencia él me lo puso en la competencia madre wey o sea te quitas un pedo impresionante y aparte de tomar el pecho Siciliano ahí estuvo con nosotros y dices que padre poder tener el apoyo de esas marcas y que ya conoces el producto no voy a llegar yo a ah tú quieres hacer press porque no sé cómo funciona ya sabes cómo funciona funciona igual wey los peres son los mismos ya la madera la madera agarramos los choncos de Weber o sea usamos lo mismo que usamos acá y nuestro producto fue acorde a eso verdad entonces eso es un paro ahorita que este año que quiero ir a Alemania pues voy a conseguir los smokey montants en Alemania para poder usarlos y ver que también que necesites todo eso pero ese es el paro de contar con marcas globales o más pero ese periodo de antuvaya es verdad ahorita por ejemplo con lo que sí trabajo mucho es con los de Hugh Smith Hugh Smith este no soy o sea no estoy no estoy contratado por Hugh Smith pero son muchas cosas juntos bastantes y a mí me encanta la marca o sea me encanta la marca me encanta la gente que trabaja ahí y su filosofía y su forma de trabajar entonces los promociono cuando pueda cuando vea mis cursos uso carne americana este les comparto lo que son los beneficios porque me gusta o sea porque me gusta la marca o sea porque me gusta eso no porque me paguen porque me digan Luis cada vez que hagas un curso yo uso carne americana te vamos a dar 10 mil pesos pues no háganlo háganlo lo pueden hacer algún día verdad pero no este no es por eso pero me gusta mucho la marca y es una marca que consumo por la calidad y porque a mí me facilita la vida de poder hacer cosas buenas independientemente de donde estoy por simple y sencillamente ver una marca por ver que es IBP que es Certified of Leaf ya sabes a lo que vas ya es una prime es un choice y bueno este brisket es un choice y pues es lo mejor que hay aquí en Guatemala bueno ya sé cómo va a salir o sea ya sé a qué esperar de esta pieza porque ya he trabajado muchas veces entonces ese tipo de cosas que te dan certidumbre o sea certidumbre y te facilita la vida cuando estás fuera verdad si y eso no tenías estas facilidades me imagino antes del tercer lugar o sea a partir del tercer lugar bueno crees que haya cambiado o que crees que haya sido el detonante para que las marcas quisieran colaborar a ese grado contigo porque la neta es un parotototote si si ya hay marcas que van desde antes desde antes de tercer lugar ok yo con Jimmy ya trabajaba desde antes de tercer lugar este con Jimmy Longstar me patrocinó desde antes de tercer lugar también es padre que son marcas que creen en ti antes de que digo también está el precedente que gracias a tu equipo se restableció la participación en México en el rodeo de Houston si exacto si exacto eso eso ahí si fue cuando cuando ya más marcas voltearon a verlos porque ese fue el detonante entonces si no lo he visto pero si es cierto por ahí fue no fue por el tercer lugar fue por regresar a México a competir en Houston para la gente que no sepa la historia pues estaba vetado el resto de Houston México porque se pusieron pedos y no entregaron nada esa es la historia no sé quién seas algún día lo voy a descubrir quién seas pero estuvieron ¿cuánto tiempo? 8 o 7 años sin participar 8 años sin participar hasta que llegamos nosotros y nos dijeron o sea no se vayan a poner pedos si se ponen pedos cualquier otro equipo van para afuera y no vuelve a haber nunca un equipo mexicano y de ahí sacamos la regla como RIVS como equipo de no tomar en todo hasta el final no tomar y ya lo tomamos en competencias catering eventos no pisteas hasta que ya terminaste ¿verdad? entonces pero sí del tema de Houston de ahí salió donde ya más marcas voltearon a verlos obviamente cuando fue el tercer lugar mundial fue pinche de alternante o sea fue como que ah cabrón o sea este algo está pasando y fue en todos lados porque por ejemplo en el tema de restaurantes mis amigos de Estados Unidos un amigo me dijo mira güey nosotros sabíamos que eras bueno güey sabíamos que sabías que eras bueno pero pues no tenían nada así como que para avalar si no tienes restaurante en Texas para medirte o cosas así dijo ya con esto güey es como que ah cabrón güey o sea si sabe algo ¿verdad? sí sí entonces este y por el tema de competencia fue como que ok pues dicen que es bueno para ser ahumados para ser brisket pero pues güey pues ganarle a la gente o sea sin demeritar ¿verdad? pero pues no lo mismo ganar una competencia de 10 equipos güey aquí en Saltillo güey a una de 300 a una de 300 en Houston donde la gente ya tenía una historia un recorrido y todo digo la primera que fuiste también quedaste en los primeros 100 o sea no fue cosa sencilla tampoco pero o sea es la parte que dimensionan las cosas ¿verdad? este sí el hecho de tener un documento o algo que avale todo el trabajo que tienes por ejemplo aquí lo veo muy reflejado con el señor de los daivazos ah sí güey lo vi en Netflix sí sí la divina ¿no han ido los daivazos? no fuimos en Juárez en Juárez en Juárez sí le conocimos los daivazos fuimos ahí este pero aquí aquí son de aquí son de aquí ajá ok lo conocí en Juárez aquí no hemos ido los daivazos pero no lo conocí por Netflix pero sabes que tiene el récord Guinness ¿no? no tiene un récord Guinness de mayor bebida sin alcohol preparadas en una creo que son 10 horas que sí sirvió agua sin alcohol me explico y pues la neta estuvo bien rifadote y a raíz de eso pues se dejó venir muchas cosas por ejemplo no sé si sabías que tiene 4 sucursales vendidas a Ricardo Pérez de la que autoriza no mames sí ah qué chingón güey digo sé que es grande y que tiene sí 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 la neta o sea la gente aquí lo bulea un chorro pero es un empresario con un colmillote y aparte yo digo yo no lo conozco lo conozco y es a toda madre la neta sí es lo que te voy a decir lo ves y dices güey ese carajo es a toda madre güey o sea ese güey podría vender lo que quisiera güey porque su carácter lo permite o sea mira toda madre y él es la imagen de su marca o sea tú piensas en el de Ibaso y piensas en el güey con el sombrero y luego se toca el sombrero y su producto la bala también no qué chingón la verdad es que mi respeto es para el señor no tengo el gusto de conocerlo ojalá que algún día coincidamos vamos a hacer un brisket señor juntos que ponga el brisket de los drinks este pero pero sí mi respeto es para él por su forma de ser qué chingón güey qué chingón y eso demuestra que cosas vuelen a personas buenas pasan cosas chingónas también verdad exacto pero a raíz de eso ya tenía una carta de presentación con el público que avalaba su producto dentro de cierta distancia no digo no el hecho de preparar tantas bebidas en tan poco tiempo no quiere decir que tu producto sea la gran cosa o sea podría ser al revés que por la cantidad vence la calidad pero en este caso eran las dos cosas y es lo que hizo que se estableciera su marca de manera local y que se pudiera expandir creo que ahorita tiene como 32 sucursales alrededor oh no mames voy a ser sí es un rollote va a ser el oxo de las bebidas el otro día y hay gente que dice wey pues que tanta o sea cual es la euforia por una michelada el conocimiento general pero es lo que te ganas por ser por ser el hombre por ser la marca o sea como si quieres te fama y te has hecho dormir exacto y él lo has hecho dormir o sea siguió trabajando y ya tiene 32 sucursales porque me dices que chingón o sea que crack señor la eta si una persona con mucha manden unos daivazos para seguir patrocinenos unos daivazitos sí este pero si la verdad es que es es tener algo que avale tu trabajo es importante para darte a conocer ante la pues el gremio que estás tratando de establecerte exacto y de ahí ya salieron o sea invitaciones o sea ya fueron a grabar programas al restaurante los de con pati pati genis de amazon prime fue a grabar al restaurante me han invitado a otros programas curiosamente cuando fui a top chef vip que fui de juez ahí no sabían que era el tercer lugar mundial no sabían no sabían o sea porque te invitaban porque saliste en el restaurante no porque sabía de ahumados a mí lo que me explicaron fue cuando estábamos buscando a quien invitamos el programa dijo teníamos cuatro chefs no voy a decir nombres pero teníamos cuatro uno de un youtuber muy famoso este otro de dos más de Monterrey o sea pero cracks entonces me decían cuando teníamos la laterna dijo pero uno de los los chefs que estaban en el consejo en lo que están diciendo dijo no mira yo de todos los conozco pero ese wey no será el que tiene más seguidores no será todo eso pero le sabe ese que le sabe realmente a lo que estamos haciendo y dijo queremos estarlo para acá entonces yo cuando fui le dije oye wey o sea porque yo aparte estuvo bien random porque con lo de top chef fue o sea ni te investigaron esa fue como recomendación si fue ese es el bueno y después investigaron que ha hecho pero el chef que me recomendó me dijo que ya supo que chingón dijo porque ahora si no sabía pero yo con él siempre he practicado y me dice es que cuando yo hablaba contigo que he tenido problemas en mi restaurante no me sale esto pasa esto y le digo bueno arreglo así 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 hace esto siempre ha funcionado siempre ha jalado hasta me ha hecho video de más y de que bueno no jala este mario ya jala ya no ya jaló entonces por ahí este fue la parte padre en ese caso en específico de top chef porque estuvo muy random me gusta mucho la historia porque esta historia pudo haber terminado muy diferente o sea era o era top chef o era un secuestro o sea ok era una cosa top secuestro si porque me hablan un día miércoles 10 de la mañana me marcan por whatsapp y es un número de colombia ok y yo cuelgo chico no contesto los de la ciudad de méxico y ya me vuelven a marcar y vuelvo a colgar y luego me dicen che como estas lo estamos buscando para invitar el programa poder tomar una llamada y a oye tenemos este programa para telemundo y queremos invitarlo a que venga a grabar un episodio enfocado en parrilla y eso acá en colombia y yo no sabía ni por donde venía la emigración nada de eso entonces le dije ah pues bueno o sea si si voy y luego me dice bueno mandanos su pasaporte ya y yo le dije bueno y si no si no si no es verdad o sea bueno chico y se madre le hace el INE a la gente de la seguridad de los ya me cambiaron a Movistar ya me afiliaron al PRI y ya ya próximamente pero todo esto fue informal no fue ni por un correo no no fue por llamada y fue bien rápido porque me dijeron ocupamos que está aquí el lunes o sea era miércoles como que se ve en el domingo para que está aquí el lunes en Colombia y yo pues va entonces vamos a vamos a ver qué pasa verdad y ya le di tu información y luego fue el miércoles no escuché nada no me dijeron nada este me dijeron aquí luego le vamos a mandar el boleto de aviones y luego ya era como el sábado y no escuchaba a nadie y dije qué está pasando supongo que mañana me voy a Colombia no sé qué pedo y le voy a aquí aquí está su boleto y le digo bueno pero dónde voy a ir o sea dónde vamos a quedar o sea qué va a pasar por mí algo dígame algo y no me decían nada yo llegué al aeropuerto el domingo ese check-in y yo no sabía dónde me iba a quedar en Colombia entonces estaba aquí necesito una dirección porque me lo están pidiendo ahorita para poder abordar o sea ya ahorita ah sí ahí está la dirección y qué va a pasar por mí y ya no me consultaron nada llegué a Colombia llegué a Colombia a la aduana a la firma de Colombia y en ese momento dije ah hay una camioneta afuera esperándolo dice prensa y yo pero güey esto me lo pudiste haber dicho hace unos días sí va a estar una camioneta y ya sí ya y ya pero salí y decía prensa y dije ah ya ya me subí con mi compadre ahí y ya dije lo voy a mi compadre prensa sí y le dije mi compadre don prensa este y le voy a este me dice vámonos y dije compadre sabes qué güey tengo chingo de amaro pues ya todo el piche de aquí y me dice su merced que quiere comer dice su merced su merced que quiere comer le dije mire compadre nomás se va a un pinche restaurante güey ya me vamos a unos tacos a los callejero ah no si lo voy a llevar a unas hamburguesas donde yo como regularmente ya fuimos hamburgueses mamá una hamburguesa con un huevo así pero huevo cocido güey o sea bien rando pero muy chido y ya llegué o sea pero no sé ni qué pedo güey este ya para ese punto ya había contactado al chef de libia que estaba ahí y le dije compadre este voy contigo ¿verdad? o sea tú me invitaste o sea sí güey yo fui y el chingado ah ya creo que bueno con la madre y le digo pero no tenía tirario no sabía nada güey o sea yo me pasé mis días en Colombia sin saber nada nada que iba a hacer ahí están curiosamente por ese tema del ahumado este llego a Colombia pues obviamente estoy en Colombia la chingada y un barbecue joint de Colombia me dice güey estás en Bogotá y yo sí ¿paso por ti o qué? y yo sí sin conocer a nadie ¿verdad? y ya pasó mi compadre con su esposa y me llevaron a turistear ahí este en Colombia todo un día digo random porque no nos conocíamos digo toda esta historia de puerto terminaba una historia de secuestro desde que estaba la camioneta que nomás decía prensa pintada con el plumón blanco de los camiones hasta que un hotel dice ¿dónde estás? paso por ti este hotel pues va güey la verdad es que fue una experiencia muy chingona este conocí a mi compadre de Colombia con su barrio no con mi su barrio que yo pero me hizo el favor de llevarme a turistear por todos lados este día este la grabación estuvo muy chingón y y todo eso pasó mando pasó mando puntos ¿verdad? entonces ya por ejemplo cuando salió el episodio este pues muchos muchos amigos o también gente que son followers en Instagram empezó a mandar que güey está en televisión acá en Estados Unidos porque salió ya dice pues qué chingón o sea se siente muy padre y y te vas sumando te vas sumando y de ahí salen las implicaciones por otras cosas si pues es parte del currículum a final de cuentas y creo que también es importante a la hora de ir pues estableciéndote en una una carrera la que sea que quieras pero en este caso en el ahumado pues si sumaría más de lo normal ¿no? porque precisamente la televisión todavía sigue funcionando mucho en el público norteamericano ahorita quién sabe ya siento que ya está improstituida la televisión al menos pública pero allá siento que todavía es una fuente de información confiable dependiendo de la del canal y que después lo puedas ver o sea lo puedes ver en YouTube lo puedes ver en Netflix lo puedes ver en Amazon eso está padre y para mí es algo muy chingón lo de los programas no tanto por por o sea más que por la oportunidad que se agradece de ir participar y todo eso yo digo bueno pues el día de mañana algún día nos vamos a morir ¿verdad? pero eso que se quedó en internet o así que mi nieto o así dice miren ese era mi abuelo o sea si que ya hay evidencia si queda algo ¿verdad? que si queda algo al fin del día yo creo que todos todos buscamos dejar algo para cuando nos veamos algún legado o sea yo creo que a lo que yo he entendido o he visto por mí mi legado mayor parte de la familia va a ser este el crear hacer la comunidad el ahumado que estamos haciendo o sea que hemos formado una comunidad del barbecue en México tanto con gente de todo el país incluido Piedmaster Estados Unidos y eso hacer hacer esa unión que antes no estaba o sea realmente antes no había ese nivel de convivencia que hay ahorita y lo que yo busco con la comunidad de los ahumados mexicanos es lo que somos todos o sea ser compas compartir este conocimiento compartir experiencias que otros dicen que son robar experiencias pero ¿por qué robar experiencias? es verdad robando experiencias en restaurantes y eso pues están enseñando que quieres que haga pero es eso o sea compartir y hay una cosa muy padre en la comunidad del ahumado que yo no la he visto tanto o por lo que sé de mis amigos chefs de otras industrias güey es que la cocina es muy celosa muy así de que las recetas y eso el ahumado no es todo lo contrario el ahumado es oye compadre esa salsa como le hiciste aquí está mi receta no te va a quedar igual entonces no te va a quedar reto que le hagas igual ¿cómo hacer el brisket? ahí está yo tengo publicado en mi Instagram tengo el paso a paso de cómo servir como lo hago yo y es el paso a paso de cómo yo lo hago o sea explicado de la manera más sencilla güey me dice ¿cómo lo hago? ahí está güey o sea no tengo por qué esconderte nada te digo güey ¿cómo? ¿qué utilizo? ¿cómo utilizo? las temperaturas porque quizá que ese mismo resultado que yo estoy encabrado como quiera güey o sea porque uno de los aspectos importantes para mí es que ahumo a base a texturas no tanto a temperaturas las temperaturas son guías para terminar un producto ¿verdad? sí o sea entonces los animales son diferentes las vacas son diferentes entonces no tiene ningún trabajo un brisket puede salir a los 196 198 Fahrenheit otro puede salir a los 210 214 o sea la temperatura es una un estimado pero yo para sacar un buen brisket es ya picándole con un palillo con el telómetro cuando yo digo ah ya está suave como de aquí ya está listo sí lo que comentas es que mucha gente se basa en el exterior y no en el flat ¿no? que dices que es lo importante sí si el flat está listo ya todo está listo o sea ya el brisket está listo ya sacado a reposar entonces si ya está suave y porque mucha gente no ya está a 203 204 ya sácalo pero tal vez le falta o tal vez te pasaste o sea yo a partir de los 192 190 y ahí es cuando empiezo a picarle más picarle picarle entonces ya digo ok entonces está duro le falta le falta una media hora más una hora más ah no ya está vámonos y a veces me pasan a veces me pasan a veces estoy la pendeja sobre todo si estás jugando warzone pues te va bien el warzone pues es media hora o sea que se suele hacer dentro de todo el tiempo de cocción de un brisket bueno de baja del barbecue idealmente para mí es dormir verdad no pero por ejemplo las competencias no te puedes dormir si bueno si siempre trato de que meter es que yo el brisket lo meto y las primeras cuatro horas bueno vamos a hablar del restaurante las primeras tres o cuatro horas yo no lo toco o sea lo dejo cerrado para que se empiece a secar el barbecue y se cree la costra porque hay gente que dice no o meteslo cada hora y luego ves pinches brisket pelones porque pues nunca dejaste que se formara la costra entonces yo las primeras tres o cuatro horas no lo muevo entonces esas tres o cuatro horas yo las aprovecho para dormir o sea me levanto no sé si voy a el sábado para el servicio de la noche me levanto tal vez a las cinco o siete de la mañana prendo el ahumador meto el brisket y me voy a dormir y me regreso ya a las ocho o nueve de la mañana checo como va lo avanzo y así vamos a avanzarlo a empapelar y ya sabes tú más o menos como ok empapelé a esta hora más o menos una hora y media ya va a estar listo dos horas ya va a checar entonces cuando estoy o cuando es temprano siempre aprovecho para dormir si es durante el día así te pones a ver alguna película a leer las pendientes yo como tengo mi empresa de transporte también obviamente saca pendientes de la empresa este pero en las competencias cuál es la diferencia en esos tiempos las competencias te la pasas o sea es que en menos tiempo porque un brisket de competencia lo puedo sacar en cinco o seis horas pero la diferencia es que no tengo tanto tiempo muerto porque también tengo que hacer las costillas y tengo que hacer el pollo si eso no es un único platillo por así decirlo entonces si es y ahí si es más delicado el proceso si tengo que estar muy pendiente de las temperaturas de las costras de los glaseados o sea que no te queme que los colores estén de acuerdo si es muy de estar metido ahí entonces ahí nomás es no despejarte o sea si tienes que estar a cuatro o cinco metros del amador porque tienes que estar checando todo y pues lo que haces agarras un cafecito un panecito este en mi equipo somos varios y cada quien tiene su responsabilidad entonces yo por ejemplo yo hago por lo general yo bueno yo siempre hago el brisket las competencias y va un amigo o dos tal vez y luego nos repartimos es que este un amigo va a hacer las costillas y otro va a hacer el pollo o yo hago el brisket y las costillas a mí que no me gusta el pollo no soy fan hacer el pollo competencias ¿por qué? no sé wey no me gusta wey o sea ¿te gusta el pollo? o hacer el pollo en competencias si lo si me gusta hacerlo pero siento que no soy el mejor para hacer el pollo en competencias y yo estoy convencido de que si si hay el mejor que tú en tu equipo que lo haga wey ok o sea no es el tema del ego de que de que va a hacer todo bien porque yo hago humor exacto si hay alguien que lo puede hacer mejor que yo adelante wey entonces este esa categoría o la hago yo o la hacer algún otro amigo este de lo poco y las costillas a veces las hago yo o por ejemplo ahorita que viene un compa que es Jaime García ese wey es un crack wey pero un crack para hacer costillas wey entonces gracias a Jaime wey y a mí me trae un ejercicio para aprender más verdad a las tips de ellos entonces es parte de ir creciendo y ya mantenerte ahí ocupado y pues acá en el restaurante es más relax así son tiempos más largos o sea y no está tan rigurosa tu sí tu cuidado pero o sea crees que es porque en sí el resultado que logras sin tanto esfuerzo ya es suficientemente satisfactorio para satisfacer las necesidades de la gente que va a consumirte o cuál es la consideración tuya en ese sentido por la experiencia ya yo no me preocupo para hacer un brisket para mí un brisket es bien fácil wey se hace solo ya sí lo puedo hacer prácticamente solo ¿por qué? porque ya sé lo que va a pasar ya sé qué pasa con la carne los procesos ya sé cuánto tiempo toma ya he hecho tantos que ya digo ok en ese tiempo ha avanzado tanto la temperatura ya tengo una estimada que ahora lo voy a terminar entonces ya tengo que estar checando cada rato ya la experiencia te da eso te da confianza ¿verdad? y el margen de diferencia de calidad ya no es tanto como para dar el producto a conocer exacto ya no ya está yo creo que mi proceso este porque también la clave del éxito en algún negocio restaurante o lo que sea es la consistencia ¿por qué es exitoso McDonald's? porque sabe igual en todos lados wey y sabe bien sabe igual en todos lados antes era más económico ya no es tan económico ya lo perdimos ni tan bueno la neta o sea ya ya le hicimos saludar la gente no es por comer saludable no se engañe entonces háganlo como antes chingo de grasa de hecho en Carl's Junior ahorita hay también una hamburguesa sin pan que es de chuga en vez de pan está más cara que la hamburguesa que necesidad sí o sea la clave de la industria restaurante es consistencia porque el cliente es muy exigente un cliente puede ir 50 veces a tu negocio pero si uno está mal o sea puede ir 50 veces y está con madre y no te dice nada pero si uno está mal te va a cagar el palo y luego pueden subir alguna reseña mala o sea y ya te parten tu madre o sea por un día que no estuvo bien entonces ese es el reto de los restaurantes tengo un amigo de Haysco Barbecue hay Mike en San Marcos que ese güey ha estado en las listas del top 50 de Barbecue de los mejores top 50 desde que salió y la vez pasada que fui con él su hijo le hizo un cuadro donde tenía todas las revistas en un solo cuadro y le dije güey Mike digo espero que te des cuenta de que este es un pinche monumento a la consistencia güey o sea estás hablando que tienes 12 16 años haciendo un producto cabrón güey no me importa si eres el primer lugar güey eso me vale madre el primer lugar va cambiando güey pero estar ahí constantemente por 12 16 años güey en los mejores es un esfuerzo muy cabrón güey o sea hay empresas que duraron un año y hace negociación si se perdieron dije eso si valora güey dije si es es de respeto para mí para él no será el mejor barbecue o el número uno pero si es un producto muy bueno güey y que siempre está muy cabrón y por los últimos 12 16 años o sea vergas los brazos güey digo hablando de temas más locales en Monterrey está el gaucho el gaucho que ha hecho las cosas bien por 50 años o sea cosas así negocios que trascienden porque puede que no sean súper espectaculares o los mejores o los más innovadores pero todo lo que hacen lo hacen bien güey o sea y lo han hecho bien por muchos años eso para mí es mucho mérito está muy cabrón güey y me gustaría hacerlo o sea es lo que yo le guste ¿cuánto tiempo tienes tú con tu empresa ya? con el Ritz el restaurante dos años y medio ok entonces trato siempre de que el Ritz sepa igual que las costillas las costillas si las varío textura todavía pero me gusta cambiar el sabor de meterle algo diferente un barbecue distinto un glaseado diferente de repente las hago costillas con glaseado de té de durazno ahorita que las existen también de pironcillo o que las pongan un poquito más picantes o sea ese sí lo voy cambiando el pulpo siempre sabe igual siempre debe saber igual que tiene que tener buen sabor entonces porque y las hamburguesas sí las hamburguesas no las cambian o sea tienen que saber siempre o sea y yo cuando voy a la plancha de repente y veo que un pedazo de carne o sea no está quedando bien le digo güey quítalos no lo vas a entregar o sea yo prefiero esa carne güey no utilizarla en esto utilizarla para para la casa para otra cosa vi que por ahí que eres muy conservador con la hamburguesa o sea que tienes una hamburguesa que sabe a hamburguesas me pregunto yo que qué es a qué debe saber una hamburguesa sí es que ese tema lo estaba practicando con el chef Herrera que me decían ese es un mamón le digo güey es que para mí que sepa hamburguesa es que es pegarle la nostalgia que sepa a una hamburguesa que tú comidas cuando ibas de viaje a Estados Unidos y ibas y comprabas un Guaraburger o sea una hamburguesa americana o sea carne queso amarillo queso americano tomate lechuga este cebolla sus aderezos y ya güey o sea no meterle este tentaculo de pulpo huevo es una piña o sea no sea chiltepín mamá así o sea lo puede hacer hay quien lo pueda hacer y denle o sea no estoy en contra de eso también pero para mí para mí de restaurante quería clásico algo clásico y es de que le ha gustado a la gente también o sea y tengo muchos amigos que la han probado me acuerdo que decía el burrecito que decía no esa bicha hamburguesa tú la compraste y te la trajiste acá y tengo buenos amigos que les gusta y que tienen la confianza de decirme si algo está mal que te van a decir está mal eso también es importante pero el chef era la que decía en ese caso es el que no puede traer más cosas como que no encasillarlo verdad es que no es encasillarlo o sea es lo que es para mí o sea es para mí una hamburguesa americana es esto nada más o sea básico es una hamburguesa básica ya después porque también tengo en mi restaurante tengo una hamburguesa la hamburguesa americana y tengo la hamburguesa Jerry la hamburguesa Jerry que le hicimos en honor a Jerry Soto el taco Jerry este no se lo ubiques pero Jerry es un chef que hace tacos que es un crack ese que le ese que inventó el tropo negro no Jerry Jerry fue que inventó el tropo negro güey y una infinidad de tacos impresionantes güey entonces Jerry le gusta mucho la hamburguesa y le gusta mucho la crema de elote y me dijo güey a mí anda en la hamburguesa y ponle la crema de elote de la hamburguesa yo dije bueno y salió y salió muy chida y esa la dejamos como la hamburguesa Jerry la Jerry Burger o sea si tenemos cambios variaciones opciones si ya es la americana esa es lo que debes saber verdad entonces y la Oklahoma es una hamburguesa estilo Oklahoma que es muy tradicional es un smash burger donde pones tú el pari la carne le pones un putazo de cebolla arriba bien finita lo arreglas con la mandolina bien finita y luego la aplastas entonces cuando tú volteas la carne se carameliza la cebolla junto con la carne con los jugos de la carne y queda como que integrada junto con la carne nomás le pones queso lo saberes y ya es muy sencilla pero es muy rica entonces son cosas muy simples son detalles que hacen la diferencia igual mi brisque mi brisque que tiene sal y pimienta sal y pimienta y listo listo ahorita ya le meto por ejemplo comino porque me gusta mucho el sabor de comino y esta pata iris me dio una idea que la voy a poner en práctica porque le dije oye yo quiero poner orégano le quiero poner comino como que sabores más no extenses verdad para buscar hacer nuestra identidad como hicieron los Tex-Mex hacer el Mex-Tex ahora vamos a hacerlo al revés vamos a o sea mexican food de Tex-Mway entonces este quiero integrar en mi brisque esos sabores y me dijo bueno y si porque no los no los tratemos primero verdad pues es cierto si lo tratamos para amplificar sabores pues porque no meto la pimienta el orégano el comino y todo eso y luego ya hago el rup y luego ya lo pongo en el brisque debe saber bien debe saber bien interesante esa pena lo voy a hacer luego te diré resultados ok luego competiré los resultados fíjate que te quería preguntar eso porque mencionas que cuando compites que tomas mucho en cuenta la nostalgia de los sabores de donde vas a competir para proponerlo y así pues tener también el me acordé mucho de la escena de ratatouille cuando cuando el wey prueba el ratatouille ya de viejo que le recuerda su infancia entonces ese pues es una es una experiencia que toca fibras que no sabes que están ahí pero algo sabes que hay ahí que te recuerda a una instancia de tu vida donde eras pues probablemente la asocias a una cosa buena una cosa positiva entonces en ese sentido tiene mucho pues hace mucho click con la estrategia de jugar con la nostalgia pero no sé en Monterrey o en tu restaurante como has jugado con esa intención de hacer nostalgia dentro de lo local porque también tengo entendido que el barbecue ha cambiado la manera de consumirse en México ajá si primero que era el barbecue no se consumía en México para empezar entonces apenas va haciendo un boom que empezó hace como unos 4 años 5 y el tema de pegar la nostalgia así es muy cierto lo que yo es que yo decumo mis sabores dependiendo del perfil donde voy a competir la región no es lo mismo hacer un brisket en Monterrey o Nuevo León que hacerlo en el centro de Texas en este Texas o este Texas o solo Texas son distintos entonces por ejemplo el ejemplo que siempre les doy cuando yo competía en brisket en Monterrey pues usaba de base usaba el fajita pariente porque ese es un sanador que siempre hemos consumido en la carne asada entonces cuando el juez prueba detecta que hay algo familiar pero no sabe que es ya como que le cambia el paladar ya lo dejaste pensando ya llamaste atención ya ahí tienes un pie delante ya llamaste atención ya es algo diferente igual en Texas uso el fajita de fiesta sobre todo en sur de Texas algo que usan ellos normalmente ¿verdad? este y en el restaurante lo que aplica la nostalgia y lo vi muy cabrón es darle a la gente lo que ellos están acostumbrados a comer en Estados Unidos en la presentación que lo ven en Estados Unidos ¿por qué? porque te voy a dar un ejemplo quise meter tortillas dije voy a meter tortillas de harina dije para acompañar el barbecue en vez del pan voy a meter tortillas bueno metí pan y les puse cuatro tortillas bien bonitas doblitas hermosas tortillas recién hechas chula no se comieron una nadie las tocó porque la gente me cuenta de eso que la gente no quiere que de los mexicanenses quiere que lo haga lo más americano posible en Monterrey por ejemplo en Texas está pasando lo contrario en Texas están buscando los aguardes mexicanos oye que la birria si nos quieren acceder a lo próximo que les costaría un esfuerzo más pero tenerlo aquí en corto exacto y es su nostalgia es algo que añoro por ejemplo ahorita que un barbecue en Texas la está rompiendo con un espagueti verde es darte pases yo no como espagueti verde porque ya lo comí en todas las piñetas de niño estoy harto de esa madre no hay forma no lo metería pero pues allá no era tan común la recuerda a la infancia o a sus raíces es eso pegarle a nostalgia entonces es como lo vamos lo vamos metiendo y aplica para todas las industrias porque se están sacando porque sacaron el remake de Ghostbusters de todo eso de Mean Girls de Thunder Cats que han hecho verdad si hasta en series nuevas ya actualizan las historias a raíz de los 80's de los 90's porque tiene pues el sentido de nostalgia y significa mucho y aparte estéticamente era muy diferente a lo que se hace bueno a la vestimenta actual si exacto tu ves ahorita por ejemplo ves Friends ahorita y dices los celulares que sacan de repente ves el príncipe de Bel Air y dices como traían crop tops los hombres antes si cierto si cierto las cosas que va cambiando y luego hacen el remake porque porque le quieren pegarle a la nostalgia ahorita estaba viendo que muchas de las películas que van a salir ahorita son de juguetes de antaño verdad va a sacar Mattel va a sacar más películas por eso sacaron Barbie o sea vienen películas de como de Transformers Transformers si de hecho tengo un levo de Optimus Prime si porque y quien la ve por nosotros o sea le va a llamar más atención al auto que al niño porque porque eran los juguetes de tu infancia o eran muchas veces también a lo que no podías acceder cuando tenías una edad más prematura si si exacto y ahora que puedes ahorita tú lo ves de repente que en TikTok o así de que regalándole a mi papá o mi mamá la muñeca que nunca el micro hornito el micro hornito pues si wey pues le pegaste en el mal le dalió el don wey o sea si llegan así de repente no la muñeca que mi mamá nunca le compraron yo no siempre la pedí nunca le dieron es buena nostalgia y es lo que vende y es como llegas a la gente exacto aplica en todas las industrias y yo creo y en la comida pues son muy chingones o sea por eso de repente cosas muy sencillas son muy espectaculares no porque sean wow sino porque lo que representan para ti verdad uno es el que le da valor a las cosas entonces de repente un asado de puerco que dices wey está delicioso sabe como mi abuela o sabe como el rancho eso es wey o sea no es porque lo hizo y cabriste la media sino porque te recordó al rancho verdad exacto un café con mota café con mota lo vas a probar lo vas a calar o sea que tanto porcentaje de poder nostálgico le asocies a la comida y a la situación en general porque también tengo entendido que en Monterrey se usaba mucho la carne asada pero era más como un medio para convivir que la carne asada en específico exacto si para nosotros pero regios la carne asada de repente pasa a segundo plano la carne porque la carne asada es meramente una excusa para contarte o sea yo cuando empecé de huerquillo a hacer con mis amigos las carnes asadas que no hacíamos carne asada hacíamos discadas o sea todos los viernes nos juntábamos en casa de mis papás a hacer discadas todos los viernes y ya nos juntábamos 5, 6, 7 huercos ahí estamos hablando de prepa este y eran nuestra salida y siempre el viernes vale cada quien me pone 50 pesos 50 pesos y antes 50 pesos compadre si era real día eran 50 bars que chingados nada wey con 50 pesos nada wey entonces antes con 50 huerdas pues ya juntabas 250 30 pesos wey te armabas una escada pasta de lanza y ya comprabas los refresquitos así este y ya wey o sea te juntabas con tus compas wey pero muchas veces no era o sea no era comida wey es eso el juntarte con la familia la carne pues no sé ustedes pero que pasa va a ser el domingo casa del abuelo a la carne asada y muchas veces se quedaba un chingo de carne en la olla wey o sea porque pues si ibas a practicar con la familia y es eso todo menos la carne igual también por ejemplo que al reje lo más tradicional del Monterrey que el cabrito pues ya no es bien caro entonces ya la gente no consume tanto nosotros lo consumimos cuando va alguien de fuera entonces la carne asada es más que el hecho de hacer carne es la convivencia que hay alrededor de verdad la carne asada a plaza segundo plano y probablemente buscar de repente comer bien pero es más se convivió con la raza igual las competencias no sé me imagino que también el valor de estar conviviendo con gente afana lo que tú haces te remonta como a ese hábito que tenías de pequeño y ya que a lo mejor pudiste recrear más adelante ya con iniciativa propia está muy padre eso porque nosotros en competencias nunca sabes cómo te va a ir porque el que te evalúa pues es un ser humano verdad con diferentes gustos siempre son los jueces de locales o tratan de esparcir o el primero que lo prueba como dijiste el master ¿cómo dijiste que se llama el primero? el head judge es el que entrega la proteína pero los jueces pueden ser cualquiera o sea nunca sabes tu tirada es eso por si acaso sí o sea porque por ejemplo si vamos la próxima semana al rosa Antonio a competir y de repente va a darío o así o sea llegan oigan hay que calificar brisque, costillas y pollo ¿quién quiere calificar brisque, costillas y ya la gente levanta la mano y ya los pasan o sea no es como otras ligas por ejemplo X10 que es una certificación previa y luego todos para que todos tengan como que el mismo criterio ¿verdad? en otras no son manos de ¿quién quiere pasar? entonces Juanito Pérez güey que va caminando por la calle güey oye güey ¿quieres comer gratis? sí, vente ah sí güey y ya y se va pero Juanito Pérez güey no tiene ninguna certificación para viajar o tiene puta idea güey que está probando güey y en la misma mesa güey está don John Smith güey que ha comido barbecue por transgeneraciones güey entonces tienen criterios muy distintos de aprendizaje ¿qué hacen en algunas ligas? son seis jueces eliminan la calificación más alta y la más baja y ya está en margen del medio ok para evitar tratar de contrastar esas cosas que saben que les pasan ¿verdad? ok sí, pero me comentabas que nunca saben cómo les van a ir entonces me imagino que nosotros vamos a competir por el gusto de competir si nos va bien con madre si no como que no fue chingón o sea este obviamente siempre buscamos el podio siempre buscamos estar en primer lugar tampoco vamos a ir a tirar el dinero pero no te clavas o no es como que me voy a poner a llorar güey si no gane o sea no pasa nada güey o sea se basan más en compartir experiencias con otras personas de otros países o qué tanto conviven dentro de las competencias con gente de otros países bastante sobre todo nosotros que vamos a las villas internacionales donde estamos nosotros invitados como México cuando vamos como México verdad porque hay competencias que vamos y pues no hay particular si vas como cualquier equipo pero en San Antonio y Houston que vamos a Villa Internacional pues ahí hay 8, 10, 12 equipos de todo el mundo y conviven mucho con ellos y son amigos o sea nos invitan a a menos Matacar que todavía este pero nos invitan a los de Brasil que vengan a Brasil vengan a Brasil el evento ah pues si perra pero amiga que me voy a saber el dinero güey güey no pero si quieres tampoco ganan dinero de esas competencias si no por amor al arte casi todas son esas en especial las más grandes son como más por el orgullo verdad obviamente digo si hay competencias como Memphis que si ganas tengan no sé 15 mil dólares o así que es la diferencia con el grupo de maratonistas que ahí si cuesta un huevo y que los maratonistas no necesitan invertir tanto en sacar unos buenos tenis y estar constantes no y ni eso o sea hay gente de Huachochis por ejemplo que allá corren por naturaleza o sea Lorena Ramírez corren en Guaraches si cierto los rarambores que corren y 123 kilómetros en y luego ganan si 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 ya lo traen bueno no sé si lo traigan pero no necesitan tanto no necesitan la sierra digo si eso lo platicé cuando estuve en la sierra con los rarambores que me decían este aquí vienen hay una carrera aquí en Chihuahua que es el ultramartón son ciento de Huachochis que viene mucha gente de fuera y se vienen franceses güey con todo su equipo y así y Juanita güey y les ganó güey si si digo igual también a lo mejor ya se sabe en el camino porque es trail no es como que fijo o sea es un rollote y está bien peligroso la neta o sea llega a pasarte algo ahí para que te atienda alguien va ahí y no puedes ir solo tampoco por lo mismo si digo igual gente que te va guiando y así pero a estar muy cabrón esa madre si la neta si yo te conozco a un cabrón que en Nuevo León hubo un ultramaratón de cien kilómetros y le mató sin haber entrenado su perra vida sin nada le dijo yo me voy a entrar y le entró y lo hizo güey los cien kilómetros güey y luego le dio temperatura como cuatro días ¿en cuánto tiempo? no sé no sé dos días no sé cuánto tomó pero lo que me acuerdo es que yo dije güey error güey o sea me dio temperatura o sea de todo madrido ¿no se le ocurre? hijos porque no se preparó nada o sea no se preparó nada no ahora está llevando la chingada después sí lo hizo pero lo estaba llevando la chingada después del evento o sea yo me acuerdo cuando yo subí el cerro de la silla una vez pues sin condición sin nada se me hizo fácil yo dije bueno vamos vamos si lo subes güey o sea ponle que en seis horas ¿verdad? cuando debe ser en dos no sé cuánto tiempo va a la gente pero pero a su madre el día después güey los dos días después güey te estás llevando la chingada todo te duele o sea te puedes parar pues es que también no se hagan eso porfa no se hagan eso pero bueno algún lugar donde quieres mandar a la gente de tus redes sociales no sé claro este miren mi instagram es luisribas.mx es mi Instagram personal y el restaurante es rips grill y pues estamos en facebook como restaurante como rips smoking grill ya sea para que cualquier duda que tengan acerca del ahumado si quieren ir a alguna ciudad y quieren probar barbecue joint este manden un mensaje por lo general tenemos recomendaciones en muchos lugares y yo hago una guía del ahumado de donde barbecue joints por estado entonces chequenla voy a sacarla ahorita de febrero la nueva guía para que vean en vez de la ruta de la garnacha la guía del ahumado a huevo aquí el ahumado lo vas a hacer comprar el pérmico entonces si es que toda la competencia a huevo a bueno pues bueno este fue el potos que ya existe o no o no esperemos que les haya gustado mucho este episodio nos vemos la siguiente semana si tal es todo bien denle amor aquí a luis a sus redes dense por ustedes denle amor al episodio y bye ánimo ahí está